de cinco victorias consecutivas. Ojalá que sí, tenemos esa ilusión. Para el que no lo sepa, Brianator, bueno, es un streamer que se ha hecho muy popular en TikTok. También, colega, creo que conoce a Keroro estos días. Y nada, Keroro, bueno, ¿qué vamos a decir de Keroro? Nosotros en su día jugábamos bastante con Keroro. Algunos se acordará de cuando incluso vino a la casa de G2 a fingir que yo jugaba, pero el mando lo llevaba a Keroro. Fue muy divertido. No sé si fue en un Ibai Inéfico exactamente ahora mismo. Pero bueno, yo me acuerdo de esa época. Luego el Fall Guys sabéis que se fue un poco a la mierda. Dejamos todos de jugar, incluido Keroro. Y bueno, pues estas últimas fechas de Fall Guys, Keroro ha estado más relacionado con TheGrefg que con nosotros. Siempre vamos contra Keroro. Hoy iremos con él, ¿vale? Realmente, amigos, yo creo que va a ser de los últimos Fall Guys porque mañana quiero hacer otra cosa. Ya veré lo que juego. Me ha recomendado Paul jugar a Gamers Life 2, que no sé si lo conocéis. Creo que es un juego de tomar decisiones en la vida. El jueves, hoy, se juega la puta vida. Es una final. Básicamente, si ganamos seguimos vivos. Si perdemos, estamos eliminados. Solamente haré eso el jueves porque estaré cagado desde la mañana probablemente. Y creo, amigos, que el viernes va a ser día de pasarnos el Madison. Sí. O de intentarlo. Creo que sí. Creo que el viernes, amigos, deberíamos intentarlo. Creo que es un buen día. Recordad que antes hacíamos los viernes de miedo alguna vez aquí con Revencito. Así que creo que será un día para intentarlo. Y ya fuera de ahí, amigos, me voy de vacaciones y empieza tortilla. Realmente, no hay… Es que no queda mucho más, la verdad. No queda mucho más. Lo único, mañana, es que no sé a qué jugar. Porque me dice uno del chat que yo jugué al Gamers Life 2, pero ni me acuerdo. No me acuerdo que jugué a ese videojuego, amigo, la verdad. Me ha dicho Paul que no está mal. Pero bueno, si no podríamos jugar a otra cosa. No hay ningún tipo de problema. Pero es que no me acuerdo lo del Bear on the Slyve 2. ¿Cuál es el Bear on the Slyve 2? De tomar decisiones. No sé. ¿Cuál es el Bear on the Slyve 2? No sé qué es el Bear on the Slyve 2. 60 segundos. No, 60 segundos no. 60 segundos es el juego este del asesinato. Prefiero jugar al Madison. Prefiero jugar al Madison, la verdad. Podréis jugar a Porcinos, Ibai. Hostia, pues podríamos jugar a Porcinos. Sí. Hostia, no, pero está jodido este, ¿no? Está jodido Zorman, amigos. Ahora ya está mejor. Que desde aquí le mando un fuerte abrazo. Zorman creo que estuvo bastante jodido estos días. Creo que ahora sigue ingresado incluso. Ahora ya está mucho mejor. Pero igual no es el mejor momento ahora mismo. Pero bueno, lo importante es que esté bien Zorman. No Porcinos, obviamente. Ibai, has jugado Stray. A ver, amigos, el problema que yo tengo con Stray es que a mí los gatos ni me van ni me vienen. O sea, no son un animal que digas tú let's go. Puedes encenderte, gilipollas. Y encima se lo han pasado como todos los streamers, ¿no? Que no pasa nada. Podría jugarlo, que se lo haya pasado todo. Pero es que a mí el juego de los gatos, amigos, me da un poco como igual. O sea, no sé. Prefiero el Madison, la verdad. Prefiero el Madison. Pero bueno, ya veremos lo que hacemos mañana. No lo sé lo que haremos. El jueves lo tengo muy claro. Bueno, lo estuve mostrando ayer, amigos. No tiene mucho misterio. Nos hemos metido otra vez en un puto lío por si fuera poco, ¿no? O sea, somos el alumno que fuma cigarrillos en el patio y que no va a clase. Jueves a las 10 de la noche, amigos, Koi contra Fanatic. Tan simple como el que gane playoffs, el que pierda no. No tiene mal misterio. Da igual este partido, da igual este, da igual este, da igual este. El jueves, amigos, no streamearé en todo el día. Esperaré hasta las 10 porque no tendré ganas de hacer nada, la verdad. No creo que tenga ganas de hacer nada por la tarde, aunque no se lo que haré, pero probablemente no tenga ganas. Y nada, pues nos lo jugamos un mejor de uno. A tomar por culo. El actual campeón de liga se puede quedar fuera de playoffs. ¿Alguien entiende algo? Nadie entiende nada. ¿Quiénes somos? No lo sabemos. ¿Tenemos que jugar? Pues sí. Entonces, pues nada, amigos, es lo que hay. Jugaremos y a ver qué pasa. Es que no tiene mucho más. Jueves a las 10 de la noche. Ibai, ¿podrías jugar un Monopoly? Podrías jugar un Monopoly, sí. Podríamos montar un Monopoly. Guapo, la verdad. Igual alguno, ¿no? Con Rybers, con Paul, como los que hacíamos hace un par de semanitas. La verdad. Hombre, claro que sí, crack, te mando mucha suerte, pero confía en tus habilidades al volante. Tienes el carnet, disfruta del viaje largo, amigo, y espero que lo paséis muy bien. Que entiendo que ahora es época donde mucha gente se irá de vacaciones también. Finales de julio y principios de agosto creo que mucha gente se va a tomar por culo y sobre todo se va al pueblo también, la verdad. ¿Cuándo empiezan las partidas? Van a empezar ahora, amigos. Hemos quedado a las 9. Yo creo que 5 o 10 minutos estarán por Discord. Va a venir Barbecue para completar la squad, porque no sé si se pueden tríos en el Fall Guys, creo que sí, pero bueno, por hacer modo escuadrón y a ver si podemos, nada, pues jugar, hacer el reto de las 5 victorias. Me gustaría, amigos, antes de que empiece esa tortilla, tener las 5 victorias y mandarlo a tomar por culo, la verdad. De directo llevo nada, Oscar, creo que llevo 10 minutos ahora mismo. Lo podéis ver igualmente aquí abajo. Si estáis en web, se puede ver. Si estás en el móvil, no. Llevaré unos 10-12 minutos. Acabo de empezar. Muchas gracias, Derles, por ese Prime, amigo. Bienvenido. Espero que te lo pases muy bien. ¿Cómo te cayó Tuquita? Tuquita me cayó muy bien, la verdad. Fantástico. Me parece un tío de puta madre para lo poco que lo conocí y me hizo mucha ilusión que a él le hiciese ilusión, la verdad. Además, es algo muy bonito de Twitch porque él tenía 3 viewers y aunque luego ya nos vayamos y ya no estemos con él y demás, no sé cuánta gente tiene ahora, pero yo el otro día le vi en Sleeping, o sea, en la categoría de dormir, tenía 60 personas, que parece una tontería, pero claro, él ha pasado de tener 3 a tener 50-60 durante varios días. Lo ha multiplicado por mucho, solo por una pequeña colaboración entre muchos streamers y eso es muy bonito. O sea, tenía 50 viewers durmiendo. Para una persona que tiene 2 es una barbaridad. Así que, espero que le vaya muy bien, sinceramente. Vamos a ver, amigos, ya que estamos hablando de Tortillaland, los participantes de Tortilla. Los han anunciado, tu novio te ha obligado a mandarte… Si ves esto, mándale besitos así, seguro, seguro, cuesta por aquí. Hombre, le voy a mandar unos besitos, unos besitos y un abrazo, la verdad. Un abrazo fuerte, de estos de hacerlo con ganas el abrazo. Claro que sí, muchas gracias, te lo agradezco mucho. A ver, vamos a ver un poquito, por favor, esto de Tortillaland. Ya tenemos, amigos, los participantes confirmados a la verga, los han confirmado todos a la verga. Ahí está todo el plantel de 36 personas. Qué barbaridad. Somos muchas, ¿eh? Pero bueno, igual alguna luego no juega por lo que sea, no juega mucho o juega otras cosas o lo que sea, ¿no? Sprint, Mariana Karchez, Axozer, Digimario Villín, Ari Gameplays, Carrera, Carola Pol, Auron, Juan Guarnizo. Muy bien, la verdad. Magich, Arojit, Focus, Ibai, Reborn, Tanizen. Barbecue, Barca Gamer, Ocho, Cristinini, Pato, Dani Rep. Está Dani Rep. Daniel, repeticiones, hijo de la gran perra. Perchita Violeta, imantado, Dest, Dest. Te pido perdón, te pido perdón amigo porque siempre te confundo con Destri, la verdad. Discúlpame, siempre que veo Destri, digo Destri, Destri, el chatibai que no es Destri, yo Destri, Destri, el chatibai que no es Destri, yo Destri, Destri, Destri. Eh, Comanche Thorman, que estos creo que no estaban confirmados, ¿no? Estas últimas filas, la verdad. Creo que solo hasta Perchita y Violeta. Y Ampeter, Jackie, Genesis, Habu, que si no me equivoco, Habu, ¿no es el de los Squid Games, amigos? ¿Qué le dijo Auron? ¿Estás invitado a Tortilla? ¿O me estoy fumando un porro? No sé, no sé, me lo he inventado, la verdad. The Cube y Vetra, que son los que estuvieron el año pasado, ¿no? Eh, Comanche, Thorman, eh, imantado, lo reconozco, Soy Ampeter, etcétera. Bueno, eh, es una lista en la que, efectivamente, eh, falta gente de Tortilla 1, ya lo sabíamos, y a mí me da un poco de pena, personalmente, que no esté Laxart Nia, la verdad. Pero, amigos, son cosas que hay, obviamente, no decido los participantes de Tortilla Land 2, solo faltaría. Eh, y bueno, pues, bueno, que yo sepa no está Nia, espérate, que igual me he fumado un tremendo cigarro, eh, yo creo que no está. Entonces, bueno, yo con ella, la verdad, lo pasé muy bien el año pasado, sobre todo porque me ayudó mucho. Igual no os acordáis de Tortilla Land 1, pero me ayudó mucho, y bueno, pues, hostia, me ha sorprendido que no esté, pero al final, amigos, eh, no sabemos los motivos. Faltan unos cuantos del año pasado, así a simple vista, falta, por ejemplo, también Grefg, eso es una buena noticia para todo el mundo. Eh, luego, noticias malas, no está Fargan, no está Luzu, eh, ¿quién falta más también? Falta Paracetamor, también estuvo Sugus, Susana, si no me equivoco, Lolito, también entró unos cuantos días, estuvo también unos cuantos días Momonkun, estuvo también unos cuantos días Folagor, estuvo Jägger, que no está, Gemita, Laura Scanes, me acuerdo, o sea, al final, si lo piensas, amigos, no es que sea Nia, es que del año pasado, pues, por unas cosas u otras, igual hay 12 o 14, que me han repetido. También te digo, igual hay alguno que no ha querido, que esto no se sabe, que igual alguno aquí estamos, pero Ibai, ¿por qué Auron no ha invitado a Rasquiperro? Bueno, es que igual ha dicho que no, cuidado, igual ha dicho, oye, mira, no me apetece, me sorprendería, pero puede pasar, ¿no? Martes Gua, Martes Gua, gracias por esos 5 subs, coño, alegría, gracias, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Lo de Grefg es una coña, de hecho, yo a mí personalmente, me apetecía que estuviese Grefg, porque siempre le da mucho sol a las series, pero no sé si es que no ha querido o que, o no lo sé, la verdad, pero Grefg siempre le da mucho salseo y sabéis que Grefg y yo siempre nos montamos nuestras historias, a mí me hubiese gustado mucho que estuviese Grefg, sinceramente, pero a lo mejor no ha querido, a lo mejor no ha querido, no está Rasquiperro, correcto, es verdad, Javier Pelucas tampoco está, que Javier Pelucas entró el año pasado en mitad de la serie, es que hay muchos, como veis ha habido, bueno, pues mucha gente nueva, el año pasado quienes no estuvieron, Sprint y Mariana no estaban, Digimario no estuvo, Carrera no estuvo, Arojit tampoco, ¿quién más no estuvo el año pasado, por ejemplo? A ver, Dani Rep no estuvo, Barca Gamer no estuvo, ¿quién más estuvo por aquí nuevo? Bueno, son los nuevos, diría que son los ocho nuevos que hay, ¿quién más? Habu no estuvo tampoco, ¿no? Y los demás son los del año pasado, o sea, son, ¿cuántos hay nuevos? Seis o siete nuevos, sustituidos por los del año pasado, y los demás estuvieron todos, ¿no? Ah, Barbecue tampoco estuvo, coño, claro, Barbe, Barca, Arojit, Carrera, Sprint, Mariana, DJ Mario, Habu, sí, Dani Rep, son unos nueve nuevos, ¿no? Más o menos, claro, los han tenido al final que sustituir por otros, es lo que hay, es lo que hay. Grefg tiene lo del Ringcraft, sí, pero yo creo que es bastante compatible, ¿no amigos? O sea, realmente Ringcraft, aunque tengas Ringcraft, al ser un Twitch Rivals, yo doy por hecho que no durará más de dos o tres días, me imagino. Claro, supongo que eso le quitará bastante tiempo, pero yo creo que podría haber estado. Los que no están amigos son los de Karmaland, sí, sí, se confirma la teoría, habrá un cruce de series en un punto random, en plan Los Vengadores, las dos series se juntarán y pelearemos contra un malo en concreto, contra un villano malo en concreto, que en este caso será Grefg, ¿vale? Grefg será un malo gigantesco, todos iremos volando por el mapa del Minecraft, después de juntarnos en un día totalmente random, y bueno, Vegetta liderará un poco la operación, y los demás ayudaremos a matar a Grefg, y un poco todo lo relacionado con Grefg, gente de su casa, amigos, familiares, etcétera, porque como sabéis, Grefg quiere destruir el mundo, ¿vale? Y esto yo creo que pasará alrededor de 2 de noviembre, 3 aproximadamente. Me ha quedado un clip de TikTok de la polla, me lo he inventado todo, la verdad, todo mentira, obviamente no va a pasar esto, pero ha quedado guapo, en plan me te lo decía, coño, has quedado bien, la verdad. Oye, ojalá que pase, ojalá que pase, pero no creo, o sea, esto es una fumada mía, a ver, también te digo, imposible no es, o sea, tampoco estoy diciendo aquí de fichar a Cristiano Ronaldo, imposible como tal, no es, otra cosa es que la gente quiera y que sea viable a nivel de programación, a nivel de programación tiene que ser viable, qué cojones, te vete en un mismo servidor y a mamarla, ¿no? Pero bueno, no creo que lo hagan, tampoco vamos aquí a estar juntando series y demás, que ya sabéis que luego se pone todo un poquito tóxico, pero bueno, ojalá, ojalá que haya algún pequeño ahí, ¿no? Algún pequeño mini crossover, aunque sea, pero lo dudo, lo dudo mucho. Vengo de TikTok, sí, de lo que acaban de subir, ¿no? Pero bueno, no creo que se haga Ibai, bueno, a ver, yo tampoco creo, pero ojalá que sí, ¿sabes? Imagínate que en noviembre les apetece hacerlo, dicen, oye, ¿por qué una tarde no? Pero bueno, no creo, no creo que pase, porque cada uno tiene su historia, tiene sus movidas, sus eventos, y es lo que hay. ¿Sois conscientes, amigos, de que habrá tardes en Twitch? Esto quiero que lo sepáis. Va a haber tardes o noches en Twitch que van a estar en directo Vegetta, Willy, Rubius, Quackity, Auron, Juan Guarnizo, Sprint, El Mariana, Cristinini, Villinary Gameplays, Ibai, Yohuan, Tanizen, Carola, Pato. Esto es una cosita un poquito que dices… ¿Qué está pasando? Viva España, ¿no? Sí, esto va a pasar. Lo digo porque tú un día entrarás y dirás ¿Por qué el Minecraft tiene 1.2 millones de viewers? Bueno, entra un poquito y te enterarás de la movida. Bueno, y DJ Mario también en YouTube y bueno, no sé, amigos, los primeros que se me han ocurrido y muchos más. Claro, habrá días y noches, sobre todo al principio. Sí que es cierto que Carmelan ya está más iniciado, está en un estado más de la serie ha empezado y tal, pero claro, va a haber días y noches que aquí coincidamos todos. Va a ser una puta locura. Pero es lo que hay, amigos, joder, aquí tiene que haber espacio para todo el mundo. Pensad que habrá Carmelan y Tortillaland y gente que no está haciendo esto y gente que prefiere ver a alguien que no esté en ninguna de las dos series, como por ejemplo Andersito, como por ejemplo Enia, Ryobo, como muchos, o sea, es lo que hay, amigos. Es lo que hay, amigos. Yo creo que si yo estuviese fuera de las dos series, que podía haber pasado, yo haría mis mierdas y aquí habría algún gilipollas viéndome y diciéndome Ibai, ¿qué pasa, bro? Estoy aquí contigo. O sea, no se acaba el mundo, ¿no? Pero claro, está eso, o sea, todos los streamers fuera de las series más Carmelan y Tortilla. Va a ser una cosa espectacular, la verdad. Pero bueno, estará divertido. Ibai, ¿y la Revers? Pues la Revers no tengo ni idea, la verdad. A mí me hubiese gustado que estuviese Revers, porque, bueno, está bien, o sea, me hubiese sido divertido, pero no está Revers. No está. No está. No sé por qué. Al final, amigos, es lo que os digo, este tipo de series, si os dais cuenta, siempre pasa lo mismo. A mí me pasa. Siempre que hago algo, falta alguien, o alguien no está contento. Y es normal, porque no puedes invitar a todo el mundo y al final cada streamer tiene sus seguidores que les toca la polla que no estén invitados. Pero tenéis que entender que eso para un poco el administrador de la serie es una putada, porque no puedes meter a todo el mundo y a ti te sabe mal que no quepa todo el mundo. Y luego hay gente que directamente no quiere. Cuidado, hay gente que directamente no quiere. Hay gente que dice que igual no me apetece Tortillaland, por lo que sea. Y lo que pasa es que igual no se dice en público y tal, ¿no? Revers. Bueno, pero Revers está en el… Oye, ¿quiénes quedan vivos en el Deathsafío? Porque vi que se murió Carola. O sea, vi un tuit de que está muerto Carola. Está guapo el Deathsafío, ¿eh? Yo le dije al Deathsafío. El Deaths me invitó al final. Me dijo, Ibai, la neta, güey, te cierro el streaming. No, me dijo, si te escuché que querías lo del Deathsafío y le dije, el Death, me voy de vacaciones en tres días, la verdad. O sea, ahora mismo, es que no voy a entrar. Pero me mola, tu serie. Me mola. Me mola. Hostia, el villano siempre será Francia. Es verdad. Sí, cómo molaría. Tortillaland y Carmelán contra la Torre Eiffel. Y Vegetta. ¡Vamos, tíos! ¡Me cachis en la mar! ¡A por ellos! Se da la polla, Se da la polla. El desafío está guapo. Sí, el tema del desafío es que cuando mueres, mueres, ¿no? ¿Hay posibilidad de revivir? No, no. Es como Permadeath. Mueres y se acabó la serie. Eso está muy guapo, pero a la vez, yo que soy inútil, duraría un día. Claro. Eh... Son cositas. La verdad, son cositas. Ah, se puede revivir. Pero es complicado o no. Hay un Gulag. Pero ¿qué estás haciendo? ¿El Deaths? ¿Qué estás haciendo? ¿El Warzone o el Minecraft, hijo? ¿Tienes que encontrar una cuchara? Ah, puedes revivir. Pero no es fácil, ¿no? Porque yo he visto... O sea, los que han muerto creo que no han vuelto a entrar. Es complicado, dice uno. Sí, tiene que ser complicado porque si no, claro, reviviría mucha gente. ¿No? Bueno, en fin. Pues nada, amigos. Ahí estará Tortillaland. Tortillaland 2, que tenemos muchas ganas. Lo estoy preparando, la verdad, con mucho amor y cariño. Y tengo ganas de empezar a construir la casita. La verdad. Es que... Carmalán me ha abierto las ganas de... Bueno, es que el año pasado no podía tener ganas de Tortillaland. Porque todo el mundo me decía Ibai, que haces una serie y la vas a abandonar al tercer día. Y yo entré pensando que iba a durar dos capítulos. Entonces, claro, tampoco tuve mucha ilusión porque dije, joder, yo en el Minecraft me van a insultar todo el mundo y me van a ir al tercer día y me van a decir, Ibai, ¿por qué te fuiste, güey? Entonces, claro, tampoco tuve mucha ilusión. Entré con miedo. Claro, entré en una clase con miedo. Claro, tengo obviamente mucha más ilusión porque ya he jugado. El año pasado no sabía lo que era. Gref no está, amigos. A ver, lo he explicado antes para el que se acabe de incorporar que acabo de abrir directo. Que no sé ni cuánto tiempo llevo. Antes de ir al Fall Guys que voy a ir ya. Gref no está en Tortillaland. Básicamente, es muy sencillo. Nosotros coincidimos con Auron en una discoteca. No sé cuál fue. Fue shock en Barcelona hace un mes, un mes y medio. Y vino Gref con todos sus colegas. Con Vicente y toda esta gente. O sea, con los amigos del villano. Que el villano es Gref. Entonces, se cruzaron Auron y Gref en mitad de la discoteca. Se chocaron con el hombro. Gref pilló el vaso y le dijo asqueroso. Y le tiró el cubata a la cara de Auron. Auron le pilló del cuello y le dijo aparte de ser streamer lo que meto es un puñetazo. Le dio dos hostias. Vino el portero, nos echó. Vino los mozos de escuadra. Estuvimos en la cárcel yo creo que un par de noches hasta declarar y toda la movida. Y nada, nos dimos de hostias con todo su grupo y tal. Y bueno, luego sí que es cierto. Auron no sé qué dijo en el directo. Dijo que estaba cansado y que no podía streamear. Mentira. Estuvimos en el cuartelillo un par de noches. No pasó nada porque al final tenemos pasta y somos conocidos y los mozos te dejan da igual que le metas cinco puñetazos a Grefg. No pasa nada. Oye, el mozo te dice Ibai, ya está. Y nada, y luego con Grefg acabamos bien. O sea, lo solucionamos. Dijimos hostia, tío, perdona, qué calentada, no sé qué tal. Pero bueno, no estamos ahora mismo en una relación como para imitar la tortilla. Te quiero, Ibai. No estamos ahora mismo. O sea, estamos bien, pero igual a Europa para imitar la tortilla, no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ha quedado guapo este TikTok también, es todo mentira por si acaso, pero yo es que ahora hago TikToks y luego ya cuento la realidad. Sí, sí. No, realmente no sé, amigos, por qué no estará. Yo no sé si Grefg habrá querido, porque por el tuit que ha puesto me da la sensación de que está igual centrándose en lo del cambio físico, etcétera, ¿no? Así que es un poquito complicado. Pero no, 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 no sé por qué es, amigo. La verdad que yo es que en Tortillaland 2 no mando nada. Yo en Tortillaland 2 soy uno más. Ni decido, ni pincho, ni corto. Bastante que estoy invitado. Bastante que estoy invitado. Me he rayado. Igual haces Calvalán. Calvalán chill. Puede ser, ¿no? Voy a llamar a Barbecue y a Mr. Quiroro a ver qué están haciendo por acá. Voy a llamar a Barbecue, voy a llamar a Mr. Quiroro y vamos a hacer un poquito el reto que se viene, papá. El reto que se viene, papá. Un poquito de Fall Guys. Cómo me apetece, amigos. Cómo me apetece. Iba ayer es un random. Sí. Bueno, a ver, tampoco soy un random. A ver, estoy en Tortillaland 2, tío. O sea, cuidado. No mando, ni pincho, ni corto, pero estoy invitado. Algo es algo. Ibai, ¿cómo? MDD, ya, pero Santutu. Santutu no sabía que quería jugar, la verdad. Nunca he hablado con él, con Santutu. Nunca ha, no sé, nunca he hablado con él, la verdad, con Santutu. Santutu, ya jugaremos un día, la verdad. No, aparte, ¿qué horas en Argentina? En Argentina es pronto, ¿no? Gracias por alegrarme. ¿Mr. Keroros? Buenas. ¡Hombre, Mr. Keroros! Buenas noches, coño. Cuánto tiempo, ¿no? Cuánto tiempo. A ver, estuvimos en el Twitch Rivals hace poco, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, aquí vamos en contra. Ah, bueno, claro, es verdad. Sí, sí. Cierto, cierto. Te insultamos un poco en plan de rabia, ¿vale? No, no, no... Oye, que quedasteis muy bien en el Rivals, que estáis a un puesto de ir a la siguiente fase. Sí, y no sé cómo lo hicimos, porque yo di pena y vergüenza. ¿Quién tenía en el equipo? Que era bueno. Ahora no me acuerdo. A Zorman, ¿no? No me acuerdo. No sé. Pero cómo lo hice. Estaba Ander también. Ah, por Ander, coño. Es verdad, fue por Ander. Ander, ya ves. Sí, ya me acuerdo que uno tiró del carro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Un segundo. Qué guay, qué guay. ¿Tienes a Brian Hector en Discord? Eh, sí. Ahora le meto. Vale. Segundo, ahora vengo. Ibai, ¿qué? No te he leído no sé qué de Orslock. No sé qué de un dibujo de Orslock. ¿Qué me está haciendo Orslock? ¿Un dibujo en directo o algo? Eh... O qué... Es que no, he visto un mensaje, pero se ha pasado rápido, la verdad. En efecto, que eroro. No sé, le he visto un mensaje para arriba. Ibai, no sé qué de Orslock. Ah, es un chiste de Orslock. Bueno, cuéntalo, Karim, coño, que ahora me he quedado con la duda, coño. Cuéntalo. Era un chiste. ¿Por qué? ¿Por qué ha puesto un chiste? Entre comillas, tío. Era un chascarrillo. En efecto, que eroro, en efecto. En efecto, que eroro, en efecto. Yes, que eroro, yes. Positivo, que eroro. Positivo. Sí, hay que cambiar el que sí por otra cosa. Aparte, y ahora con el que sí, me viene a la puta cabeza lo del que síe. Eres un NPC creado por la imaginación de Orslock. No, hombre, yo un NPC, pero ¿cómo voy a ser un NPC, hijo de puta, si soy una puta superestrella? ¿Qué coño me estás contando? ¿Sabes? ¿Cómo voy a ser yo un NPC? Si soy una jodida, superestrellao a nivel mundial. Ahora tengo en la cabeza lo del puto que síe, tío. Que síe, que eroro, que síe. Joder, tío. Qué hijo de puta el del si te ríes, pierdes, tío. De verdad, que síe, que eroro, que síe. Oye, ¿qué ha pasado con Koundé? No está fichado todavía, ¿no? Pero vendrá, ¿eh? No os preocupéis. Puto Barça, puto Barça y puta Cataluña. Hay que decirlo más eso, que es coña, te ha colado, que es coña. Buenas noches, Braenator. Hola. ¿Qué pasa, crack? ¿Todo bien? Un poco nervioso, pero sí. ¿Por qué? Un poquito nervioso. Eh, creo que lo entiendo. Bueno, a ver, es cierto que tengo un par de World Records, pero tampoco te ponga nervioso, nene. Qué grande. Lo único, jugamos escuadrón, ¿no, Keroro? O… Sí, así ganamos todas las partidas y eso. Me gusta. Ya está, acabamos de infalible. Claro. Braenator, quiero hacer… Ah, se llama infalible, ¿no, el reto? Sí. Perfecto. Si no me uno al acabar. ¿Cómo? Yo aún estoy reunido, dice. ¿Cómo? ¿Cómo que está reunido a la noche este tío? ¿Qué está haciendo tú? Estoy flipando, tú. Este tío está reunido por la noche. Bueno, por nada. Voy entrando, chavales. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo os va la vida? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Muy bien. Yo justo estoy jugando una hexagoniera mismo de final. Ah, que está jugando una final. Esto es increíble. Es que de verdad, es increíble. Bueno, pues nada, vamos a… Ya le notaba raro, digo, porque habla como lento este tío. Digo, claro, está jugando una final. Bueno, pues nada. Ya no habla. Ya no habla, es increíble. No, ya está uno contra uno. No, está uno contra uno. No, ahora mismo, Braenator, ahora mismo está, sí, saltando última, última sí. Ahí está, va a ganar victoria. Salto en plancha. Salto en plancha, salto en plancha. Bueno, lo voy a ver en directo, el que está haciendo. Salto en plancha, salto en plancha, a ver. Mira, va a ganarla, ¿no? Va a ganarla, Mirála, hombre. Mirála, mírale. Mirála. Imagino solo ahí, F. Ay, que raro, segundo. Se ha quedado uno solo ahí. Ay, Dios mío. Pero, una cosa, ¿hay MMR, que raro, en el Fall of Ice? Ahora, o sea, MMR es competi. Eh, sí, o sea, que te metan en cola con gente de tu nivel, ¿sabes? Como que el juego lo identifica, que eres bueno o malo. Ah, sí, la han puesto ahora, sí, sí. Vale, 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 Me va a tocar mamar hoy un poco, ¿no? Sí. Vale. Bueno, a ver, si creas tú la sala… Es verdad, ¿no? Claro. Ah, en escuadro… Vale, vale, vale. Me gusta. Me gusta lo que veo. Pues, chavales, ¿qué hacemos? ¿Buscamos a otro o echamos una así en barbecue? Es que no sé, he unido a la noche, que es esto, un poco florentino, ¿no? A mí me da igual para los 28. Yo lo que digáis, porque es que tres es un poco mierda, yo creo. Como veáis… A ver… A ver, voy a ver quién está por ahí. Mirad a ver si tenéis a alguien. Voy a ver quién está por ahí. Es que tres es un poco… A ver, Grefg está con NickTaste2, o sea, a la mierda, nada. A ver quién puede ser, tío. ¿Quién puede ser, tío? Yo te tenía, Ibai, en… Claro, pero mejor tenemos que tenerlos en Epic ahora, ¿no? No, en Steam sirve. Sirizur está en el Rapt, o sea, a la mierda. Barbecue no responde. Hostia, tío, no sé a quién decirle. En Anclar es Fórmula 1. No tiene pinta de qué vaya a venir, ¿no? Es que está con el volante y todo, tú. Pues no sé, tío. No sé, la verdad. Pato en el Valorant. Eh… Ibai cantando Farsantos. Este canal me parece. Eh… No sé, chavales. No sé. No sé. O sea, a ver, en teoría Barbecue viene, ¿no? Pero… Vale. Podemos echar una de tres pa' calentar. Puedo meter a un amigo, sí, eso, pa' hacer cuatro. No sé, de mientras. ¿Es muy bueno tu amigo? Nivel pro. Eh… ¿Te sonará lo mejor de memes que del clon del Chocas? En plan, de alguna foto que haya una persona igual. Es el clon del Chocas, tu amigo. ¿El de los Slam? Sí, efectivamente. ¿Qué dices, tío? Lo metemos, sí, eso. Eh… Vale. A ver, si quieres, le damos una y si no viene Barbecue, le metemos. Porque ha dicho si queréis, dale si no me uno cuando acabéis. Vamos a darle una. Vale, le damos una y si viene Barbecue, pues ya está. Es que me sabe mal que venga tu colega que juegue una y… Claro, que juegue una. Vale, ok. Todo ralete, ¿sabes? Vale. ¿Se puede jugar trío o algo de esto? ¿Cómo va? Eh… Tenemos que jugar squads y con una persona que… Ah, me sirve, me sirve. Me sirve una barbaridad. Vale, a ver. Un segundo por aquí. Mira a ver si te salgo porque a mí no me salen amigos de Steam. No sé por qué. Ah, a mí tampoco. ¿Pero estás en conectado? Supongo… Bueno, no sé. A ver. Claro, mejor no. Eh… No, no, no me sales, tío. Tengo agregado a una persona que no conozco. Ponte en línea en Steam. Ah, sí, sí, sí. Te tengo, te tengo. Ahora sí, ¿no? Te tengo. Uf… No más lo estoy por Epic, eh. ¿Cómo? Yo… ¿Tiene que ser por Epic o cómo? No, ¿no? No ahora… Le agregamos a Brian ahora en Epic. Sí. Y a la BR. Mándamelo otra vez y voy que no me sale. A ver. Karchez está en Steam. Le voy a invitar a ver si huele. Eh… Te invito, un segundito. A ver. Te invito… Ostras, pero si me uno desde ahí, se me está abriendo el Falgis en Steam, el juego. ¿No te molan Steam? O sea, a ver… Está bien, pero… Voy a invitar a Karchez. Un poco peor que en Epic Games. ¿Sí? Sí. O sea, ¿yo juego en la versión mala? Mmm… Sí… A ver, va bien. Pero hay actualizaciones y tal que se actualiza mejor en Epic que en Steam y eso, ¿sabes? Vale. No, no, me cambiaré. Si me lo dice Mr. Querero10, me cambiaré. ¿Tú, Brian Eitor, estás en directo, no? Sí. ¿Cuántas víctores llevas ya? Casi 800. ¡Jajaja! O sea, tío, Brian Eitor, tío… 800, tío. Yo llevo… Yo llevo 10, cabrón. Yo llevo 10, tío. Yo llevo 10, tío, como con 800, tío. Hombre, comparado con el míster, son pocas. Sí, no. Aquí mi coleguita del míster lleva 6.000, ¿no? Un saludo de… Casi, por ahí, más o menos, sí. Bueno. Que sí, querero, que sí. Que sí. Me voy a meter de Steam para poder unirnos los dos. Eh… A ver. Yo en Steam no lo tengo descargado, pero si no, lo descargo en el momento. Bueno, creo que puedo invitarte igualmente desde Epic. Oye, ¿a ti te cansa ya el que sí, querero, que sí? No, al revés. Si… Al final, es algo que… El meme es increíble. Se ha hecho viral por todos sitios, ¿sabes? Ya, entonces… Joder. Ya, pues, querero, a veces hablas de… ¿Me voy a comer con unos… Que sí, querero, que sí, joder. Hijos de puta, tío. No tiene nada que ver. Mira, este film en Málaga de fiesta. Me viene uno y me dice que sí, querero, que sales de casa, que sí. No… O sea, pero ya es extremo, tío. Ya no tiene ningún tipo de sentido, tú. No tiene nada, eh. Oye, perdona, ¿un agua con unas bravas? Que sí, que no, que sí, que bebes agua, que sí. Joder, tío, por favor. Ya basta, tío. Todas las situaciones del mundo. Ya va. Oye, ¿cómo me puedo quitar los pantalones, tú, de esto, tío? O sea, ¿por qué…? ¿Alguien entiende lo que está pasando? Sí. El pantalón es arriba. O sea, le doy, pero ¿por qué tengo esto? O sea… No sé. Vale, estoy en Steam. O sea, si me hubiese ahora sí que me debería unirme. O sea, le doy… Ah, que no estáis viendo, todo en la cama. El estampa… ¡Ah! Vale. Qué grande el del chat. Ese tío es listo. Mira, ahora me sales tú. Ya está. Sí, pero ¿por qué se me hagas, eh? Vale, Brian, ¿cómo te llamas? Eh, Brianetor 2002. Neto… 2002. Pero… Espera, desactivo eso rápido. Vale, dale, dale caña. Vale. No tengo el color este, tú. Ya está. Vale, te lo acabo de enviar justo. Vale, listo. Perfecto. Voy a estar ya. Porque es fácil. El guarnillito. Ya estamos, ¿no? Hostia, qué feo, tío. No tengo pantalones, tío. Bueno, da igual. Eh… Tiene parte… Ah, esto tiene parte de… Ah, vale. Un segundo. ¿Cuál es la mejor skin a nivel de hitbox? Porque es que yo no toque hitbox, aunque sea mentira, tío. Mmm… Pues… Sin skin. La mejor… Sin skin, ¿no? Sin skin, no quiero. Quiero… Quiero un poquito, ¿sabes? De lucir un poquito, ¿sabes? Y si no, alguna redonda. Por ejemplo, la bala me gusta por eso, porque tiene una skin muy… Redondita, ¿sabes? Pues me he puesto el cabezón. Esta skin es rara, pero me representa. A mí me gusta el gato, por ejemplo. A ver… No tengo parte inferior de esto, ¿no? Está guapa también. Bueno, da igual. A la mierda, tampoco… A la mierda, da igual. Os invito, ¿eh? Pues yo te he invitado. Estamos los dos juntos, Brian y yo. Voy, a ver, un segundito. A ver, te voy a invitar. Hostia, hacía tiempo que no jugábamos, eh, Mr. Quiero, ¿no? Un montón, desde el principio. Desde finales de 2020, ¿no? Puede ser. Sí, sí. Creo que… No sé si la última vez que jugamos fue cuando le hicimos la broma a Reven, que me hacía pasar por… Por ti jugando, no sé si te acuerdas. Qué bueno eso, eh. Fue una locura eso. Un segundo, Queroro, que me metió solo en partida… Sí, justo lo comento con el chat, antes. O sea, esa idea fue en la casa de G2, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo muy guapo, eso. A ver, invítame, porque esto no entiendo qué está pasando. Eh… Voy. ¿Me he metido solo, tú? Te he invitao. La verdad es que estaba desde el juego o desde el team. ¡Ah! Vale, vale, me he equivocado. Ahora voy. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Hostia. ¡Uf! ¡Qué barbaridad de trío! ¡Qué calidad! ¡Qué flow! Esta skin es lamentable. Creo que no debo jugar con esta. Uf, es que es un… Es muy alta. Yo creo que te va a molestar, incluso, jugando. Yo no te recomiendo. Sí. Voy a ponerme una que me represente. Una elegante, la verdad. Voy a ponerme la que usabas antes, al principio, que era como la del Super F. La del Super F. La del Super F… Sí, mucha gente me recuerda a los foros con esa skin, la verdad. Sí, sí, sí. La del Super F mucha gente me recuerda, eh. Pero ahora mismo no la encuentro y entonces no me la puedo poner. Porque no la encuentro, entonces pues nada. Eh… Bueno, no la encuentro, entonces claro, no me la puedo poner, ¿no? Eh… Eh… Bueno. No, es que… ¿Cuál era, de hecho, tío? La del Superman. Bueno, yo estoy intentando buscarla también, a ver si la veo. Aquí, aquí. Aquí. Y los pantalones da igual, ¿no? Eso es useless. Sí, ponte lo que sea. Vale. Perfecto. Estoy. Estoy… Ah, le tengo que dar lo listo, ¿no? Vale, perfecto. Vale, todo listo y ya estamos. Vamos pa allá. Perfecto, estoy. Sí, esta me conocen en los foros, no es coñera. Vale, perfecto. ¡Vamos para allá! Venga, va. Vamos allá. Hoy… Hoy me veo fresco de manos, eh. Me veo fresco. Bien, bien, bien. Me veo fresco. ¿Vamos a por la racha de cinco o qué? Vamos a por… Correcto, estaría bien tener ya el emblema, tío, por favor. Estaría bien. Venga, va, va. Vamos allá. Aquí lo más importante es las pruebas de supervivencia. No morir muy pronto. Porque ahí es donde más puntos se palman muy rápido. Quero, ¿crees que podemos ganar todas las partidas de esta noche? Eh… A ver, somos tres y habrá alguien que no sabemos quién es en la partida, entonces… Que haya una predicción. ¿Ganará este trío todas las partidas de esta noche? Que haya una predicción, por favor. ¿Te imaginas? Sé histórico. Sé histórico. Todas, eh. Yo creo que es muy difícil. Ostra, creo que soy el host y creo que estamos jugando en otro server, si no me equivoco. ¿Sí? Bueno… Creo que sí, pero no pasa nada. Si va con lag, la primera no cuenta. Sí va con lag. Vale. ¿Sí? Pero bueno, no pasa nada, pasa nada. Se juega, se juega. Va pa allá. ¿Tú notas que tiene lag? No, se nota sobre todo en las colas, en agarrar cosas y eso, ¿sabes? Claro. ¿Te snipean mucho, Mr. Kerrero? Últimamente no, porque hay un anti-sniper en Fall Guys. Entonces puedo activarlo y que me avise cuando hay alguien sniper en la partida. Entonces, no sé, gracias a eso tampoco mucho. Vale, yo los tengo que poner también, porque últimamente es increíble. ¿Te están npeando mucho, Braianator? Sí. Pues tiene que ponértelo, que va muy bien, la verdad. Se me ha olvidado. Por aquí… ¿Insultas a los snipers, Braianator? No, no, no. No, no. En directo, no. O sea, fuera de directo sí, ¿no? Esperáis que si alguno me reconoce y tal, se nota y me cabreo un poco, la verdad. Vamos a ver… Vale. Su me representa. Su me representa. No sé quién es el cuarto, tú. ¿Es este el que sale? Sí, Zuil. Zuil. Bueno, de momento, primera ronda, primero. Sí, cositas, ¿no? Bueno, he sumado 48, no está mal. Bueno, he llegado primero… No sé cómo. ¿Has llegado primero? Sí. Con el nervioso que estoy. No, no, pero Braianator, tú controlas que te cagas, tío. O sea, quedas por delante de Keroro y te la subo una barbaridad. Ja, ja. A ver, vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Vale, perfecto. A ver si ha respondido este señor. Buenas y vayas. No ha dicho nada. Eh… Es lo que dice Keroro, las jodidas son las de grupo. Eso es verdad, eh. Eso es cierto. Sí. Las de grupo, o sea, las de aguantar, ¿sabes? De… La bola de no sé qué… Como evidencia. Sí, pero bueno. Que, por ejemplo, esta partida, si el de nuestro equipo, que no va con nosotros, se cae en el primer segundo… Ya está, ya no se ha jodido ya, que flipas, ¿sabes? Ya. O sea, no sea que sea una prueba que muera la gente muy rápido… Claro, si caen muchos, da un poco igual, ¿no? Ya. Sí. No, no, no. Hay predicción de si ganamos todas las partidas, ¿eh? Gente dándole al sí, tú. Mucha confianza, ¿eh? A ver, ganarlo claramente, o sea, es difícil. Es difícil. La gente confía, confía. La gente confía. Sería histórico, ¿eh? Sería histórico, Keroro. Piénsalo. Los tiktoks que saldrían. O sea, pero… Es que no pararía de ver tiktoks, de verdad. Literal, ¿eh? Todos los tiktoks que sí, Keroro, que ganaste las partidas. Sí, que todos los que sí. No, pero está cambiando el que sí, Keroro. Ahora va a ser más en efecto. Ya verás, ahora es más educación. En efecto, Keroro. Ahora es más formal. Hostia, todo rodado. Esta solo es cool, ¿eh? Sí, esta, por ejemplo, es supervivencia. A ver si hay que aguantar lo más posible. Aquí, como caigamos al principio alguno, ya… Sí. Bueno, hay un tío agarrándome todo el rato, porque le apetece. Es el tontito de la partida. Ha dicho, yo soy el tontito, entonces te agarro… Mira, bueno… ¡Ola, ola! La gente casi está muriendo. Es raro, ¿no? Sí. Literalmente, aunque muera uno, da igual ahora mismo. Clasificaríamos igual. Vale. De aquí vienen. Otro menos por ahí. Ahí estoy, de aquí viene. Sí, han caído mucho. Sí, han caído. Aunque caigamos, estamos bien, ¿eh? Sí. Solo somos tres equipos que estamos todos vivos de momento. O sea, hay alguien matando o algo. Sí, hay un gilipollas. Hay un gilipollas. Pero bueno, solo me agarra a mí. Pero tampoco… O sea, ahora me ha dejado en paz, ¿eh? Lo típico. Va, estamos bien. Dios, qué old school todo rodado, tío. Esta es de las míticas, ¿eh? Literal. Primera temporada. Esta es de cuando salió el juego, macho. Sí, sí, sí. Gracias. Ok. Me representa. Vale. Solo dos equipos, estamos todos vivos ahora mismo. Sí, estamos perfectos. ¿Te dan algo si quedas primero? No, no. Da un poco igual, ¿no? En las pruebas, digo. Da un poco igual. Tú tenéis el pase, ya no te da el pase al 100, ¿no? No, que va, que va. Pero bueno, no voy mal. Lo tengo al 30, por ahí. Pero cuesta, ¿no? Te dan más experiencia si quedas primero, ¿no? Sí, si quedas primero, te dan más niveles del pase y eso. O sea, te dan más puntos. Vale. Bien, bien, bien. Vale, pues primeros. Bien, sin más. Cositas, cositas. Bien, bien, bien. Cositas, cositas. Cositas. Vamos allá. Que no toque burbujas, tío, por favor. Ni los aros de mierda, por favor. Que no toque eso, por favor. No, pero han cambiado… Bueno, eso ahora es por equipos, Ibai. Sí, pero da igual. Es una putada, ¿no? Las burbujas por equipos, ¿no? No, no. Claro, pillamos, Brian y yo, burbujas a full y ya está. Son dos veinte, yo pillo un par y… Perfecto. Mira, ostras. Mira. Yo no sé jugar esta, una barbaridad, ¿eh? ¿Uno tiene que ir a molestar o empujamos todos? Eh… Yo voy a molestar, si eso… Vale. Vale, pues yo con la bola. Vale, yo voy con la bola, Brian, Héctor, contigo. Yo empujo. A verás. Ok. Ok. Somos, en teoría, dos equipos por… Por color, creo. Sí, ¿no? O sea, no. Así. Ah, sí. O sea, es uno contra el otro. Aquí, Ibai, la llevamos hacia los puños, entonces. Los puños de la y la lleva al medio, ¿sabes? Ok, exacto. Yo voy a molestar ya. Voy a ayudaros a empujar y voy a molestar. Vale… Vale, me piro. Ok. Ya, se está complicando, tú. Vale, ¿qué color os gusta menos? Amarillo, porque es lo típico que van a poner. ¿Estás pasando con la bola, tú? Es vuelta, es vuelta la bola. Vale. Puños, 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 puños. Bueno, no te ponen de acuerdo, compañero. Ahí, 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 ahí. No, no… No, no he hecho mal, eh. Hostias. Seguimos, seguimos. ¿Seguimos? ¿Damos la vuelta? Sí, sí, sí. Ahora sí, para los puños, para los puños. Ahí está. Vale, me representa. Me representa. Quita, quita, gilipollas. Quita, gilipollas. Qué pesada azul, tío. Vale, cuidado con que no… Vamos, Marisa, que está controlada. Cuidao, cuidado, cuidado, que se bloquea. Cuidao, que se bloquea. Derecha, derecha, derecha. Nada, estamos muy bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Bien, puñito. Bien, puñi. Ok. Ok. Ahora para la derecha, eh. Ahora para la derecha. Hostia, hay un puño ahí, tú. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí. Vale, derecha, ¿no? Derecha. Perfecto. Bueno, eh… Cuidao, que se bloquea. Cuidao, que se bloquea. Ahí está, ya está, ya está. Ya lo tenéis, ya. Perfecto. Ya está, perfecto. Bien. Bien. Mira cómo les ha dejado los amarillos, tú. 40 % no tienen ganas de jugar, se van a Fortnite… ¡Marvaridad! ¡Qué barbaridad, tú! Es que lo del Fall Guys con el color amarillo empezó porque era como un color de mierda y todo el mundo les jodía. Se hizo meme, 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 meme y amamala, tú. Siempre perdía, no sé por qué. Sí, sí, sí. Y pusieron un Twitch Fall Guys que si llegaban a un millón de retweets o algo así… Lo cambiaban. Lo cambiaban a verde. Lo cambiaban a verde. Bueno, no llegó, es que un millón de retweets es una fumada. Llegó a 600 000 o algo así, medio millón. O más de medio millón, no joder. Estaba muy bien. ¿Final? No, ¿no? Lo creo, ¿no? Eh… No. Vale. Uy, 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 uy. En mi opinión, la peor prueba del juego. La peor prueba del juego, Brian Eitor? ¿Se lo dirías así claramente a Fall Guys? Sí. Mensaje enviado. Fall Guys, cambia la prueba. Asqueroso. Funado por Fall Guys. Funado por Softonic, ¿no? A mí esta prueba me molaría que girasen los cañones. En una nevestrisera como más… No sé, estaría guay, ¿sabes? Sí. Pero no, así mejor atrás. Hostia, ahí encima no tira frutas, tira… Hostias. Yo creo que me puedo morir, ¿eh, chavales? A mí cuando me parece que está bien es cuando tienes cinco cañones. Ahí está mejor. Sí. Me cago en la puta que me he parido. Vale, han muerto ya… Vale, solo somos dos equipos todos vivos ahora mismo. Cuidado. Uf, el planeta es. ¿Cuántos equipos? Pasan dos, ¿no? Sí. Vamos bien, vamos bien ahora mismo. Sí. Vale, Brian, vamos a hacerle doble puncha al lobo ahora. No, no, no le hagáis doble puncha al lobo, chavales, por favor. Vale, vamos, vamos. No… Vale, vale. Si se vuelve a poner ahí… Vamos, ¿vale? Vale, vale. Estoy bien, ¿eh? Bien. Aguanto. Vale. Eh… Tres, dos… Vale, un segundo que vienen las tres. Vale, tres, dos, uno, ya. No empujes a los chavales, coño. No empujes a los chavales, tío. Aquí hay que sobrevivir, Ibai. Aquí… O matan, o te matan, ¿sabes? No me muestro. No, Blanito se ha muerto antes que yo. Esto es histórico. Yo sigo vivo, ¿eh? Estamos bien, ¿no? Sí, vamos bien. Hay un equipo que no ha muerto nadie todavía, ojo. Los rivales de todo. Yo creo que pasamos ya aunque muramos. Yo me estoy esforzando que flipas hoy, lo noto, ¿eh? A mí me han dado dos seguidos. No puedo hacer nada. Vale… No pasa nada. Pasamos, pasamos. Va, va, va. Pasamos, pasamos. Vamos bien, vamos bien. Pues el compañero… … ha muerto, ¿no? En uno… ¡El compañero vivo, tú, Sair! Parece suficiente, eh. Uy, me representa… Sí, sí, no parece malo, Sair, eh. Bueno, final, ¿eh? Compañero va a tope. Vamos pa' allá. Vale, como toque pilas… ¿Será pilas, no? ¿Algo de eso? Puede ser. Son los… cabeza larga, estos. Uy, 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 son un puto clan. Son un puto clan. No me jodas. ¿Qué van a hacer contra nosotros? ¿Nos aceptarían en su clan? Yo creo que sí, ¿no? Admitido. Uh, un rodado y hundido. Vale. Bueno, bien, 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 bien. ¿Quieres que agarre a alguien, Brianator? ¿Le pillas del cuello y me la suda, eh? No, no, intenta aguantar primero. ¿Sí? Yo empujo a uno y me la suda y me caigo con dos y los engancho del cuello. Si después quedamos más de nosotros, pues ya estamos matados. Pero de primera no. Ahora cambiamos el host, chavales. Tampoco… Yo lo noto porque soy malo, pero tampoco… Mola que la punta sea diferente color de las skins de ellos. Está guapo, en verdad. Sí, lo puedes cambiar, eso. Sí, está guay. Está guapísimo. Está guapo. Creo que le han regalado esa skin por los servidores, ¿no? O algo así. Sí, lo regalaron por algún motivo, no sé por qué. Creo que por Kibbal algo y no sé qué. Yo creo que es por los servidores, al principio, cuando se lo grabé. Creo, eh. No sé si será él. Ibai ha intentado matar. ¡Uy! ¡Mira! No se lo creía cómo ha sobrevivido, tío. Me cambio. Vale. No se puede. Vamos a ver. Yo creo que esto está ganado, eh. No lo creo que lo ha gastado, pero… Veremos. A ver, a ver. Yo, si veo a alguien que puedo tirar, lo intento tirar. Sí, sí. Aquí, por ejemplo… No, no se puede. No, 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 no. Acá hay de uno, eh. ¿Sí? Ojo, sí. Sí. No están ahí intentando matar ni nada, eh. No, están indo chill. Son buena gente, eh. Ha muerto un compañero. No. No. ¿Ha muerto nuestro compañero? Sí. Ya has contado, ya. Vale. Vamos… No. F. Vale, se puede, se puede. Joder, tío. Aguantan, eh. Sí. Me agarra. ¿Se ha suicidado conmigo uno? No lo puedo dar. Te quedan dos. ¿Se ha suicidado conmigo el tío? Sí, es cierto. F. ¡Ooooh! Se han muerto… Habéis muerto a la vez, ¿no? No, pero quedaba uno más. O sea, dos contra uno. ¡Qué hijo de la gran puta, tío! Este. Se ha muerto uno con Queroro, tú. ¡Ooooh! Sí, suicidado conmigo uno. Jodeme más. No haya dicho el cambio, tío. Jodeme más. ¡Ooooh! Vale, voy a cambiar server. ¡Ooooh! Y no eran malos, eh. No eran malos, eh. No, no. Aquí has quedado segundo, ¿no, Brian, Heitor? Eh… Yo que sí. ¡Ooooh! Fuerza mi idea. No he dicho el cambio. Pensaba que llegaba. Pero no. A ver… Uy, lo que me han dado, chavos, que barbaridad. Vale. Bueno, no ganamos todos. Ya voy a ir, dale. Lo ganamos todos, entonces, eh. Lo ganamos todos. Vale, vale, va. Pero me gusta, me gusta. Me gusta lo que veo. Yo estoy fresco, además, eh. Me da todo fresco, eh. A ver, la primera siempre un poco mucha. Después ya calentamos y ya más fácil. Nah, pues que si agarran el cuello a Queroro y se tiran con él, no se puede hacer nada. O sea, el mío me ha agarrado y se ha muerto conmigo. Se ha tirado conmigo a la lava, ¿sabes? Tenía que haberme sacrificado. He intentado, me empujo mucho, pero no… Es que no había manera, tío. Claro, hasta que no vas rápido, es difícil suicidarse con ellos. Ya. Sí, sí, sí. La agarras, pero no hace nada, la verdad. Parecía buena gente, pero luego han sido una auténtica mierda. Vale, pues nada. A ver qué tal, la verdad. A ver, un segundito… Gente, muchas gracias por las suscripciones, la verdad. Tanto Gochito como Marberra, Pavli, Guti… Muchas gracias, chicos, de verdad. A Ginamar. Oye, podéis seguir los canales por aquí de Brianator, de Queroro, sobre todo Brianator, que es un crack el tío. Y… Nada, pues vamos a dar los puntitos. Ay, Dios mío, tío. Hay que hacer predicciones y si ganamos cinco seguidas. Es como más difícil. Es una locura. Hay que hacer esa predicción. Sin apoyarse, ¿no? En el sitio. Sigue. Directamente abajo. Uf, no sé si puedo hacer eso, pero estaría guapo probarlo. Sí, yo he visto un clip de TikTok en este mapa, que está bastante guapo. ¿El del globo? Eh… Bueno, o sea, no… Sí, como que no se sube a ninguna balandilla, ¿sabes? Va como… No sé. Vale. Ojalá sea capriculado y hacemos el de la bola. Hostia, el de la bola. Yo creo que lo va a hacer es de Ibai ese, eh. ¿El de la bola? Sí, sí, sí. Molaría hacerlo cien por cien. Si es capriculado, hacéis un protip, Ibai. Estamos en otro server ahora, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora estamos bien. Vale. Vale. Bueno, va. Venga, va. Me he desconectado el servidor. ¿Cómo? No, no. Estás aquí. ¿Sí? Me he desconectado el servidor. ¿Cómo no está, eh? Pues no, no está. No está, nos salimos. Vale. Me acaban de hackear y… ¿Me hackear? Me acaban de hackear y… Pero sigues estando en la sala, ¿no? Te sale con… No, no. Me ha echado… Han visto mi partida antes y están viendo si llevo mierda y tal. Claro. Han dicho, este sabe jugar. ¿Este sabe jugar o lleva mierda en el mando? ¿Jugáis con mando, no, por cierto? Vamos. No, yo no. ¿No? ¿Y tú, Querona? Yo con mando, sí. Vale. ¿Es mejor que con teclo y ratón o no? Yo, Ibai, me haría a mí muchísima ilusión que reaccionara a cómo juego. Todo lo mejor. ¿Tú cómo juegas, ¿verdad, Naiton? Me haría mucha ilusión que reaccionara en mi TikTok. Tengo ahí un vídeo, si querés, te lo mando por algún lado, por Discord y lo ves. Porque es algo increíble, en verdad. Hostia, si alguien se lo puede pasar a un moderador mío y lo veo por Discord, sí. No, no, nunca lo he visto, la verdad. Lo tienes por TikTok, ¿no? Creo que me lo van a pasar ahora. Sí, que te lo pases y está por ahí. Vale. Yo lo vi y la verdad es que tiene muchos méritos, ¿eh? Juegan. Vale, ahora lo veo. Gracias. En TikTok tienes un millón de seguidores, ¿no? Brian, Aitor. Sí, llegué antes de ayer. O allá, no. Ya te he perdido, la verdad. Allá llegué. Anoche, bueno. Sí, anoche de madrugada. TikTok es una locura, eh. Sí, claro, yo… La verdad es una locura. Sinceramente, no sé cómo he crecido tan rápido en tan poco tiempo. De verdad, eh. Es algo impresionante. Claro, dices, en TikTok es más fácil y tal, no sé qué, pero también nos cuesta, ¿sabes? Tanto, tanto… A ver, en TikTok es más fácil, pero has crecido muchísimo. O sea… Claro. Es más fácil relativo. Claro. O sea, es más fácil, pero tienes que subir cosas. Si no subes nada, pues no subes. Exacto. Exacto. Bueno, esa es la clave. Lo que pasa es que en TikTok hay mucha feña, eso es verdad. Sí. No. No. Uy. Y no la di yo primero. Nice. Yo voy muy mal, pero bueno. Vale. Yo llevo segundo. ¿El compañero, por cierto? Aquí no hay compañeros, somos tres. No… Mejor, ¿no? Bueno, no, menos puntos. Es la de supervivencia, no. Bueno, veremos a ver si la gente muere rápido. En verdad, mejor no, porque siempre da puntos el compañero, o sea… Claro. Hostia, no sabía que escuadrón te podía meter tres, tú. No, nos ha metido cuatro, pero se ha salido. Claro, se ha salido. O se le ha caído. Sí. Nos están jodiendo esta noche, eh. Todo en contra, eh. Me echan del server, contra un clan… Bueno, cositas. Cositas que están pasando, la verdad. Cositas que poca gente sabe. A ver, voy a verlo. A ver si… Mira, me lo han pasado por aquí. A ver, vamos a verlo, chicos, porque la verdad es que no lo sé. A ver. Bueno, para el que no conozca a Brian Hector o no la haya visto en TikTok… Vale. Os explico. A ver, un segundito. A ver si lo puedo poner… ¿Cómo se pone en pantalla completa, chavales? Que igual no me da tiempo a verlo. Os explico. Por esta de aquí, voy pa'lante. Por este, por aquí. Hostia, es que no sé cómo… Os explico. Por esta de aquí, voy… No sé cómo se pone en pantalla completa, tío. O sea, pongo la web en pantalla completa, pero el vídeo no lo sé, tío. Sí, F11, pero me sale como… Un montón de comentarios, ¿sabes? Le puedo meter zoom igual. Vale, Ibai, grande. Le puedo meter zoom igual. A ver. Vale. Espero que no salga ningún recomendado. A ver. A ver. Ibai, un saludo. Voy pa'lante. Con este, por atrás. No se ve mucho, pero ahí lo veis. Esta es pa' saltar, pa' lanzarme. Es de ensinar. Este es pa' saltar. Y poco más. Y con el ratón, pues, con el click, le agarro y me muevo, básicamente. Vale, ya va a lo que se va. Hostia, qué grande, Brianator, tío. No había visto este vídeo. Para ver si puedo caer aquí. Bien. Lo estáis viendo, ¿no? Bueno, con esto no gano, creo, pero… Qué máquina, tú. Bien. Estoy concentrado, eh, gente. No, y es que encima es buenísimo, Brianator. O sea, es que encima es buenísimo. No lo había visto. Es increíble, chavales, lo que hace la fe de querer jugar cosas, intentarlo, esforzarte y, independientemente de tu situación en la vida, decir… Quiero hacerlo. De verdad. Qué puta locura, tío. Qué puta locura, tío. Y ahí lo tiene montado para jugar y juega mejor que probablemente la mayoría del chat. Tiene 800 victorias. O sea, imagínate. Por mucho que haya viciao… O sea, yo victorias tendré… Contando todo lo que he ganado en mi vida, tendré 50 o 60. Contando las de escuadrones. Yo solo no sé cuántas tendré, la verdad. No, no, es una jodida inspiración, amigos. No es coña, eh. De verdad. En serio, es una puta locura, tíos. Es una puta locura, tíos. La verdad. Es una puta locura, tíos. 50 o 60. ¿Qué pasa, Karim? ¿No tengo 50 o 60? Me representan. Sí, ¿no? Bueno, a ver, contando todas las de… A ver, pensad que yo juego desde 2020. Eh… Contando todas las de escuadrones… Sí, yo igual tengo 40 victorias en total, puedo tener. Contando escuadrones y tal… Sí, en escuadrones es que he ganado. O sea, ayer, por ejemplo, escuadrones… Solo ayer fue un buen día y gané tres, ¿sabes? Porque voy volando y soy Dios. Porque hoy, igual que Mr. Kororin, me la pelé una barbaridad. No me desbutaré de Discord. Quiero copiarle a los que saben. No sé si se hacía así. ¿Cuál era el pro tip de este truco? O sea, de este mapa. ¿Qué? ¿Quieres un clip para que lo veas, Iván? Si me pasáis un clip, sí, lo veo. Ya sí aprendo. Es que os he intentado seguir… He visto tú esto, Brianator, tío. Qué puta locura, tú. ¿Qué te parece? Lo he visto, tío. Qué puta locura, tío. Bueno, yo creo que eres una inspiración para mucha gente, tío. Te lo digo en serio, eh. De verdad. Muchas gracias, eh. De verdad, muchas gracias. Qué locura, tío. Y ahora te he intentado copiar por donde ibas, pero no he entendido el final. Pero he ido volando. ¿Me habéis visto en el inicio? Me la ha pelado, eh. Me la ha pelado, eh. En el inicio iba volando. Iba por delante de Kororo, eh. Eh, no, no. O sea, yo he hecho… Bueno, ahora lo verás, ahora lo sigo ahí. Ah, tú tienes el World Record de este mapa después de mí, ¿no? Kororo, no es coño. No, pero tienes el World Record, ¿no? En este mapa sí, me lo hice el otro día. Ah, sin más. Un día más. Mira el discos, el clip. Me encanta como dice, me lo hice el otro día. Ya. Se lo hice el otro día, ¿no? Cositas que uno tiene, ¿no? Literalmente. A ver. Ahora lo miro, me lo voy a dejar abierto un segundito. ¿No? Elguera, muchas gracias por esas cinco subs. Grande, Elguera. Y Tuki. Bienvenido, Tuki. Mira… Ah, mira su clip de Twitch. Luego lo miramos, chavales. A ver. Aprendemos un poquito, ¿no? Yo creo que por suerte… Yo creo que alguien le da un globo… O sea, sal… Alguien lo descubre por pura suerte y ya está. Y listo. Literalmente. Sí, o por probar en un día aburrido, ¿no? Lo típico que dices. A ver. A ver qué pasa. A ver. Bueno, somos tres en escuadrón, chavales, con Handicap, pero da igual. Sí. Es verdad, ¿eh? A ver si llegamos… Por suerte, por ahora me ha tocado supervivencia. Sí, eso sí. Lo único que aquí, si yo lo hago mal… Nada, vamos a ver que nos lo vamos bien, ¿eh? Sí. Por aquí… No me lo puedo llegar a querer, tío. Qué barbaridad. ¿Me va a llegar uno por el otro lado antes? Sí. No, se ha frenado, porque se ha pasao. Se ha frenado, ¿va qué pasa? Por la cara. Yo estoy volando, eh. Bien, me represento. Buena, Ibai. Buena. Bien, bien, bien. Pasamos. Va, 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 va. 86. Esta… Aquí no hay que saltar al principio, ¿verdad? Sí, eh. Sí, ¿eh? Para caer desde arriba. Es que yo prefiero que salten los primeros, se comen todas las frutas ellos y luego salto, ¿sabes? No sé. Yo voy directamente al mastillo y… Sí. Voy a ver esto. Voy a ver el clip, a ver. A ver el clip, amigos. Vamos a verlo. A ver lo que ha hecho Mr. Quebrono. A ver qué ha hecho Mr. Queporro. Vale, ¿vas por aquí? Quebrono, hazlo. Lo he hecho. Me cago en su puta madre. Y yo era este. ¡Clip! 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 ¡World Record! ¡Y me la pela! Mírame, estoy delante de Mr. Queporro. Mírame, estoy delante. Mírame, 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 mírame. Estoy delante y el primero. ¡World Record! Apunten, apunten. ¡World Record! Mírame, mírame. A ver lo que ha hecho. Es oro, ácido. No me lo puedo llegar a creer. Ha hecho. No me lo puedo llegar a creer. Yo estaría, yo estoy… Pero ¿cuál es ese tubo? Pero qué hijo de… Ay, pensaba que era yo. Qué susto. Pensaba que era yo. Pero, Queororo, ¿y con ese tubo a dónde vas? Eh… A la zona de… O sea, ahí te saltas el seguir recto, caer por la pared rosa… Sí. Y luego el siguiente tubo que pillas es ese de ahí. Claro, pero el tubo que tú pillas no lo pilla nadie nunca, ¿no? Claro. Sí, sí, lo pillan, pero más adelante. ¿Ah, sí? Pensaba que era como uno secreto, tú. No, no, no. Para ahí se ahorra tiempo, porque va por abajo. Claro. La metáis pa'lante y bajáis y todo. Directamente suba arriba de ahí y baja. Ya, pero ¿quién prueba que le dé el globo y subir arriba, tío? O sea, no entiendo… Uno que va andando por los ha-ha, le da y hace esto y ya está, ¿sabes? Y ya está, se hace viral en TikTok Turquía y a mamarla. Es lo peor que nos podía tocar esto. ¿Sí? Sí. Para que uno se puede matar. Porque aquí vamos a contar tres puntos los tres y todo el mundo va a contar de cuatro. Claro, o sea, siempre perdemos, claro. La tapa que tengo la variación complicada y ya está, a ver si se mueren. Ya he llegado yo, eh. Voy a intentar. Se arregla. ¡Ojo, Barbe! ¡Vamos! ¡Vamos, Barbesito, coño! Hola, ¿qué tal? 17 victorias llevo ya, tú. ¿Cómo? ¿Seguidas? ¿Seguidas? No sé si seguidas, la verdad. No sé, he perdido la cuenta. Hostia. Se haré las 15, se haré las 15. Ah, vale, vale. Hay que intentar hacer doble pancha a alguien de delante, Brian. ¿Cómo, cómo? Brian, métele doble pancha. Doble pancha a alguien de delante. Ok, ok. Vale. Ah, el de verde, el de verde. Vamos. ¿Vale? ¡Ah! Se ha soltado. Es que aquí vamos perdiendo siempre. Qué puta mierda, qué injusticia. Aquí vamos a perder a no sé qué tiramos a alguien. Mira, mira, está este doble pancha, este doble pancha. Mira, que le agarro de collo, que le agarro de collo y me la pela. Yo creo que estamos fuera, eh. Sí, no. Bueno, vamos a ver si qué pasa. Si podemos matar a alguien, pero es que es imposible. Ay, qué puto asco de vida, tío. Qué injusticia. Justo es la peor que puedas tocar tú. Y ya no solo que toque la peor, sino que toca la variación. Que no muere nadie, que es sencillísimo. ¿Vale? Creo que muere uno. ¿Puede ser? ¿Le podemos apujar a este, por favor? No, no. Yo estoy agarrando gente, yo así. No, que no ha muerto. Ay. Ibai. Bueno, ya, ya hemos… Eso. Ya, eso. No, sí, nos podemos tirar por abajo, eh. Sí, sí. Sí, ¿no? Vamos, o sea… Bueno, es que nos sacan 100 puntos, es imposible. No, 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 vale. Me he pasao. No, me he pasao. Es que… Me he pasao de frenado, o sea… No, por… Querías jugar conmigo, Ibai. No, porque es que… Teníamos que echar a uno, tío. Es que qué mierda de prueba. Me salgo, ¿no? Sí, te invito a ver si… Sí, sí. Voy. Es que habían cuatro equipos que… Los cuatro clasificados no había muerto nadie. Estamos jugando escuadrones de tres, ¿sabes? Ya, ya. Lo he notao, que por eso teníais unos puntos del principio. Bueno, Barbe, Brianator tiene 800 victorias y Mr. Querero, 6.200. ¿Te regalaron? Lo veo posible. Lo veo posible. ¿Qué ha pasado? ¿Equipos? O sea, Brian es muy bueno, ¿no? Según tengo entendido, o sea… Ah, coño. Equipo… Equipo F, Ibai. Es que había puesto uno. Equipo FIBA. ¿Cómo que equipo FIBA? Había puesto equipo FIBA, Ibai. Digo, ¿equipo FIBA es de baloncesto? O sea, ¿me he comprado un equipo FIBA? No, coño, no. Equipo F caro, de todos cuales… Vale, te he entendido, la verdad. Estaba flipando. Camber, muchas gracias. Martín, agente, Iraida. Bienvenidos, otro mesecito. A toda la gente aquí en el mes de julio. Grandes, coño. Voy a ganar y lo voy a dedicar al chat y me la va a pelar. Claro. Pelar, no. Que sí, Barbecue, que sí. Sí, que tengas una reacción… Yo llevo una victoria acumulada. La última vez gané. O sea, yo gano cuatro y me piro. Vosotros la quinta ya veréis. Hostia. Yo o me saco el emblema ya, me volvo loco. De verdad, tío. Vale. ¿Habéis salgo delante? Sí, podríamos meter una predicción. Podríamos meter una predicción. ¿Ganaremos todas las partidas a partir de ahora? Sí. ¿Ganaremos todas las partidas a partir de ahora? Esto por aquí… Ahora que somos cuatro, chavales. La predicción tenía que haber empezado ahora. No haremos squad. A partir de ahora, eh. Vale. Ahora que somos cuatro, sí se puede hacer. Sí. Un tío agarrando me, perfecto. Un tío agarrando. Eh, espero que no cabe ahí lo que estoy haciendo. Al primer y segundo, ¿no? Sí. Ahora me agarra y me tiras. Yo estoy calentando, ¿vale? No me juzgáis. ¡Oh, ha llegado tú antes! ¡Uh! ¿Te ha adelantado? ¿Cómo te ha adelantado? No entiendo nada, no entiendo nada. Supongo que al final has pillado un poco más de impulso que yo. He pillado el impulso al final, sí. ¡Claro! Hostia. No me miréis, por favor, eh. ¡Oi, guau! ¡Dios! En la madera. Ahí está. A ver cómo va. ¿Ganarán todas las partidas? ¡Sí, 25 millones! ¡Sí, 25 millones! ¡Sí! Y ya estaría. Bien, bien, ya está. Bien jugado, Barbesito. Grande, va. He intentado. Bien, Barbesito, ahí sumando puntitos. Coño, va. Barbesito, ahí está. ¡Basito! Eh, primero, dos y todo. ¡Olé! Tú, Barbes, tienes potencial pa' ser muy bueno al este, tío. Al Fall Guys, pero te está costando un poco. El mental, tío. El mental me puede. Ya. Que no tenéis paciencia, ¿no? Exacto. Cuando me sale mal un par de saltos, ya me va la huella. No, no, si es todo timing este puto juego de los cojones, tío. Sin nada. O sea, realmente, una vez que sabes el timing de los objetos, bueno, de los obstáculos, ya es como que es siempre igual el mapa, ¿sabes? Claro. Pero tú eres muy bueno al Fortnite también, ¿no? Yo sí. Sobre todo creativo. En su día eras buenillo, ¿no? Ahora juegas. Ahora solo… O sea, creativo y eso. ¿Cuál es la diferencia entre creativo y normal? Creativo son parkour, circuitos, cronometraje… Cuando me fui con Rubius a Nueva York, al Mundial de Fortnite, por un parkour, ¿sabes? Y cosas así, no sé. Hostia. ¿Te fuiste con Rubius a un Mundial? Sí, 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 sí. Estudísimo, ¿eh? Hace un montón. Cositas de qué roro, ¿eh? I win, we win. Esa, eso, joder. Para ya no se lo sabe. ¿Dijiste I win, we win? Es que me hicieron una entrevista, que es muy meme. En plan, está por ahí vídeos y tal en inglés. Y dije, lo último fue I win, we win. Y ya está. Y se quedó como meme. Bien, bien. Quiero un buen inglés. A ver, claro, nervioso. Con lo más, ¿sabes? Con todo el nervio. Hostia, tú cuánta gente. Vale. Somos un montón, ¿no? Sí. Es que somos mucho por esta prueba, tú. Eh… Y me la pelé una barbaridad. Vale, yo voy a intentar meter este dorado, a ver si puedo. Bueno, esto está… Vale. No va por las zules, ¿no? Sí, qué bueno soy, pillando huevos. Vale, traen un dorado para nosotros, bien. Bien, tenemos 30 puntos casi. Vale. Está bien, está bien. A las zules, pillamos. Vale, tenemos estos rojos. ¿Dónde vas? Cuidado, nos han sacado dos dorados. Lo meto… Yo estoy sacando dos dorados, eh. Tío. Ok. Vale. ¡Mierda! Están sacando… Hostia, nos han sacado tres dorados, madre de Dios. Voy al amarillo. Cuidado, eh. Tenemos dorado, tenemos dorado. Voy al amarillo, joder. Tengo otro dorado, otro dorado. Entran dos dorados, eh. Vale. Bien. Le puedo llevar un dorado de los azules, eh. Pero coño, tíralo, tío. ¿Qué hace ese Bobby? ¿Por qué lo he dejado ahí? Yo he metido otro dorado… Yo también, eh. Te pillé, te pillé. ¿Dónde vas? ¡Robando la tienda! Tengo otro. Te ayuda a sacar de los azules, Brian. Ok. Defender… Barbe, defender… Sí, sí. Pero nos están robando todo. Vale, el dorado. ¿Fuera? Fuera, dorado. Joder, estamos jodidos, eh. Intentad meter, intentad meter. En el azul, ¿no? Llevo el dorado este para nuestra base. Vale, vale. Yo sigo sacando al… Vale. ¿Qué haces, gilipollas? Tengo… Tenemos cero, tío. Tenemos cero, tío. Qué pasada. ¿Cómo? ¿Vamos a caer de verdad? Nos están haciendo focus, ¿eh? Sí, están todos los dos equipos haciendo el focus, eh. Nah, no me deja. Eh… Si metimos… ¡Tengo un dorado! ¿Buena? ¡Tengo un dorado! Vale, bien. Vale. Me llevo un dorado, eh. Están más puntos, están más puntos. Me llevo un dorado para allá. ¡Mete un dorado! ¡Fuera, meter, meter! ¡No, no lo sacan! ¡Oye, este focus que es, tío! ¿No lo podéis meter, dorado? Nah, madre mía. No, no, han reventado. Han metido tres dorados, tío. Tengo varias, tío. No sé muy bien por qué han venido los dos equipos a por nosotros. Yo creo que… Me han focuseado desde el día, eh. Sí, desde el principio, sí. Hostia, estas pruebas son una mierda, la verdad. Estas pruebas son una mierda. Estas pruebas son una mierda, tío. Sí, pero ¿por qué no se han focusao tanto? No lo entiendo. No sé, nos estaban diciendo todo equipo a nosotros. Estarían snipeando probablemente. Sí, seguramente. Seguramente. Yo esta prueba en mi vida la he perdido, así que seguramente sale de Knipers. En plan, no, es imposible. No sé qué está pasando, tío. Ha llevado a Barbie y todo jodido. ¿Sabes qué pasa? Que hemos empezado ganando al principio y de repente estaban los dos equipos ahí metidos, ¿sabes? Claro. Me he puesto la cara vampírica. Estoy listo. Vaya, 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 vaya predicción de mis cojones. Vaya predicción de mis cojones. O sea, vaya predicción de mis cojones, tío. Es increíble. O sea, prueba del huevo y me tocan con gilipollas, tío. Vaya predicción de mis cojones, tío, de verdad. Vaya predicción de mierda, tío, de verdad. Qué barbaridad, tío. Es increíble, tío. O sea, estoy regalando puntos, tío. No, no, es que ya. ¡Ya basta! ¡Stop! ¡Stop! Vamos a intentarlo, chaval. Eso pasa por confiar en ti. Ya. Ay, qué puta mierda de prueba, tío. Bueno, vamos a ver. Voy a estar fuera, ¿sabes? Es que he hecho regalasado, que no he ido todo por nosotros. Sí. Sí, la verdad que, o sea, mira que hay pruebas y justo meten esa, la del puto huevo de los cojones, tío. Huevo de los huevos, coño. Tú, tú, tú. A ver dónde salimos. Vale. Vale. No está mal, pero está mal. Sí. Bueno, si nos escapamos alguno ya... Guau. Me va a lagueado, loco. No, me han tirado. Creo que has pillado respawn, ¿no? Yo he pillado respawn y he adelantado a bastantes. He pillado... ¡No me toques, la boña! ¿Qué es pillado respawn? A mí me ha salido bien, eh. También. Pillar respawn es... Te subes encima de la barandilla, te tiras para abajo y sales más adelante del mapa. Pues yo lo he hecho sin querer eso, pero me ha salido bien. Yo me ha salido bien y voy primero, la verdad. Bueno. Yo voy a detrás de ti para allá. Perfecto. Yo tiro a este y quedamos top 3, ya verás. A ver, ven para aquí. ¿Dónde va? ¿Qué hacen? Está cambiando de dirección. No sé por qué, si realmente... ¡CAMBIEN! ¡Gilipollas! Estoy detrás. Tengo que cambiar yo también de dirección. Ok. Listo. Estamos bien, creo, ¿eh? Dos, cinco, creo yo. Sí, bueno, estamos de seguro. ¡Olé! ¡Ay, tú puedes! Desde que he visto un TikTok, de que la canción esta dice… Sí, lo… Joder, estoy con la cabeza de ti. Solo callao, Javier. ¿Qué dice el TikTok de la canción? Que dice la canción. Puto TikTok de los cojones de mierda, tío. ¡40! ¡Bien, va! Buah, primero le sobra, eh. Primero le sobra. Vamos a ver. Es que creo que la de los huevos es de las peores que puede tocar, en verdad. Sobre todo si te conocen y te hacen bullying. Es que es muy fácil que te ganen. Claro, ahí sí. Si no, es fácil ganarla, pero claro, cuando van… Todo va por ti, pues es imposible. En teoría… O sea, un Fall Guy mide dos metros, ¿no? Sí, sí, no es coña. Un 83 mide. Depende de dónde haya nacido. ¡Ja, ja, ja! El país es más alto más abajo. ¿Y cuánto pesa? ¿100 kilos o algo así? Pesa ni idea. No sé. ¿Pero qué pasa? ¿Quieres hacer uno o por qué estás preguntando esto? Sí, no sé. Tengo curiosidad porque, claro, como inclinan las balanzas esas, digo, coño, tiene que pesar bastante, la verdad. Claro, pensaba que están como en un mundo gigante porque parecen muy pequeños, ¿no? Claro. Eso lo tuiteó Fall Guys, lo que me dían. Lo tuitearon ellos. Sí, sí. Además, pusieron una foto de cómo eran por dentro. Sí, y de cómo eran… Bueno, pues nada. Es un ala pivot de la NBA, un puto Fall Guy de estos, tío. Pero ¿cómo se llaman los muñecos? Alubias, ¿no? Alubias. Se llaman alubias. Claro, y la moneda son los aluviones. Vale. Alubiones. Sí, se llama aluvión con lo que compras. Queroro, ¿pro tip? Pro tip. Vale. ¿Pro tip? Pro tip. Vamos a subirnos arriba del mapa. ¿Cómo? ¿Nosotros podemos? Sí, pues voy a intentarlo. ¿Sí? Ahora lo decimos. Concuerdo, Queroro, concuerdo. No es tan fácil, ¿verdad? En efecto, Queroro. No es fácil, pero… ¿Tú lo vas a la primera o te esperas, Queroro? Yo voy a intentar a la primera, sí. Vale, yo me espero, que se me da mejor de otro lado. Vale. Está mejor, perdón. Ah, con el ventilador, ¿no? Sí. Hay una zona invisible en la que te puedas quedar. Arriba. Cosita bien… Tú y yo, Barbe, vamos a contar peras. Sí, vamos a contar peras y penes. ¿Y luego qué? ¿Cómo? Alubias, alubias. Ay… Casi me he caído. Casi me quedo. La altura es más o menos por aquí, ¿no? Por lo naranja, por hecho… ¿Qué hay, Barbe? ¿Qué hay? No lo sé. Vale, tres peras y una uva. Sí, me han tres peras, una uva. Tres peras, una uva. Una uva. Uva, bombo. Uva, uva, bombo. Se ha quedado jiriboyas. Vale, que toco. Dos. Vale, ya estoy. Basura. Un coco. Yo no he calculado mal. Dos uvas. Tres uvas. Cuatro uvas. Vale, dos verdes, hostia. Eh… Sí, cuatro uvas. Dos verdes y un coco. Cuatro, dos verdes y un coco. Vale. Cuatro uvas, dos verdes y un coco. Vale. Cuatro uvas. ¿Vamos a echar a alguien? Sí, sí, sí. Eh, sí, puede. Chup. Ahora mejor. Ahí va. No, vale, sí. ¡Ah, casi no! Ah, 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 ah. Vale. ¿Qué me ha dicho? Encima ni siquiera te vemos. Es que Roro, o sea, no sé dónde estás. Sí, yo sí os veo. Vale, cuatro uvas, tres uvas y liras. Y dos liras, sí. Vale. Hostia. Cuatro frutas del dragón de esa, ¿no? Sí. Dos. Dos cocos, ¿no? Dos cocos, no dos liras. Dos liras, dos liras, eh. ¡No! ¡Baiteado! Dos liras. Vale, Q, estamos out. No, 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 vamos a llegar. No, que es coña. Tranquilo, Bobby. Vamos, 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 vamos. Os he puesto una imagen por disco para que veáis lo que se ve de arriba. Para que veáis dónde estoy. Para que veáis cómo disfruto del juego, ¿no? A ver. O sea, tú estás ahora mismo aquí. La relación más larga. Bueno, a ver. Arriba del mapa. Claro. Vale, chavales. O sea, él está jugando aquí. Hostia, se ve todo guapo, eh. Está guapo. No hacen nada. No hacen nada. Me has visto morir desde arriba, Keroro. Eh, sí. Dos cocos, me decía Brian, cabrón. Diversión en bloque. Ya no tocaron el edificio, tú. Ya verás. Ya la da. A ver, a ver. Yo creo que mejor, eh, porque… Yo creo que morirían antes los demás. Sí. O sea, por ejemplo, si toca la fácil y morimos alguien de nosotros, como casi no muere nadie, perderíamos de una ya, casi. Claro. Sí, la que es fácil es facililla. Vale. Vamos a ver. Nada, tiene pinta que al lado no más, eh. Tiene pinta. Si no aparece la escalera por la izquierda, es normal. Yo creo que sí. Sí, la normal. Sí. Yo a esta normal le llamo depresión en bloque en vez de depresión en bloque. Una liderada, eh. Depresión. A ver… Es que el toque está siendo tres, tío. Es súper injusto. Sí, la verdad es que es de hijos de puta, eh. Es que… Literalmente. Es que vería qué pedazo de hueco hay, tío. Mmm. En los saltos puede caer alguien, ¿no? Tampoco. Sí, pero claro, ya han pasado 40 segundos donde… No ha puntuado uno del equipo, ya, ¿sabes? Así que es imposible. Si fueran saltos desde cero, pues igual. Ah. No, madre mía. Tiene que morir uno… Vale, hasta ahora, aunque caiga uno de nosotros, seguimos… Seguimos… Eh, clasificando. Sí. La medida es que es fácil, Juan, ¿no? Esa variación. Vale. ¿Pro Team? ¿Qué doro? ¿Pro Team? ¿Pro Team? Vale. Hostia. Míralos. Eh, se ha subido otro, eh. Sí, sí, sí. Ay, ay, ay… No te caiga, no te caiga. ¿Qué ha pasado el buque ese? Este. ¡Chuu! Ahí está, Juan. Vale. Oye, ha caído alguno, eh. Ha caído alguno ahí al final. ¡Uh! ¡Sí! Qué fácil es este. La verdad que es fácil de cojones, eh, tío. Es muy fácil. Y nos toca de tres antes. Y luego hay una variación que es jodida, eh. Hay una que es jodida… Pero jodida, tío. Está muy guapa esa. Sí, la verdad que sí. Está muy guapa para irte a tomar por culo. Pero sale muy poco, ¿no? Yo solo la he jugado una vez. Sí, no sale mucho, no. No sale mucho, no. ¿Sabes qué pasa? Que en el show principal, por ejemplo, suele tocar siempre eso. Porque creo que… Hostia. Creo que como no hay matchmaking, creo que… te ponen mejor pruebas de nivel más fácil y tal con obstáculo y eso. ¿Sabes? Mmm. No sé. Vale, festival. Vamos allá. Final. Let's go. Vamos. Primera, eh. Se viene la primera. Va. Full concentration, va. Creo que lo voy a ganar yo y no es coña, eh. Creo que lo voy a ganar yo y no es coña. Venga, va, va. Y te la pela. Vamos a ganarla. Hola. Yo sí que damos varios de nosotros. Intento hacer barjamp, a ver si me sale. ¿Qué es esto? Saltar en un bar. Saltar en un bar, exacto. Vas a un bar y saltas, Barbe. Claro. Ah, bueno, eso lo hago bastante, la verdad. Te ves dos cervezas y después salto. Exacto. Vale. Tutu, tutu, tutu. Te estoy pegando lo de cantar las canciones, eh. Sí, eso. Bien. Sí, sí, sí. Yo tengo las canciones… Es que la música del Fall Guys es got, en verdad, eh. Es una locura. Lo malo es cuando ya la has escuchado cientos veces. Eh… Cientos, sí, sí. Doscientas, sí, sí. Igual siete mil, ¿no? Sí, sí, sí. Hostia. Oye, saltas la de la mitad, tú. Prolearita. Vale, me quedo aquí de momento yo. Si quedan dos juntas, matamos, ¿no? Sí. Ah, pero cuando empiezas a temblar, tardan en caer, eh. Yo tiraba dos aquí. Acaba de caer otro. Me he pasado pa' aquí. He tirado los dos de allá. Vale, ya estamos aquí, eh. Aquí ya estamos seguros, ¿no? Esta no puede caer las dos, ¿no? Yo la moito por todas, eh. Y me muestro yo. No. He agarrao uno y te ha tirado el body block. Sí, sí. ¿Qué me ha pasao? Hostia, qué cojones. Yo me he caído. ¡Gilipollas! Mala suerte. Que arribea, ladrudo. No sé cómo he muerto. ¿Cómo me he caído, tío? Otro muerto. Otro muerto. Otro más, casi. Casi. A la chita callando. Me han agarrao unos chavales, sí, ¿no? He notado el temblor de… Otro muerto. Hijo de puta. Cuidao, eh. Otro muerto. Otro muerto. Aguavecillo, no, eh. Ok. Otro muerto. ¿Qué ando? Hostia. Ese palo era tremendo. Se sabe, el de otro lugar. Cuidao. He matado yo. ¡Buena, Barbe! Ya está. Ya está. Barbe, agarra al querero. Agárrale, agárrale. Mátalo, mátalo. Mátalo, Barbe, mátalo. Mátalo, Barbe. ¡Garbe, gilipollas! ¡Vamos, la primera! ¡Vamos, vamos! Venga, va, va, va. Buenísimo. Va, va, va. Qué grande Barbe representando. Grande Barbe representando en el final. Bueno, 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 bueno. Puta… La querero aquí es que en esta final es Dios. En esta es muy difícil. Bueno, en toda, eh. Yo creo que van a agarrar. Es que me caen muy gilipollas, tío. Bueno, una de cinco, eh, chavales. Venga, va. Una de cinco. Faltan cuatro. Vamos allá. Faltan cuatro, va. La verdad, la verdad. Realmente la clave es que no toque… Que no toque pruebas de equipos. Porque circuitos y tal, y supervivencia, yo creo que podemos ganarlos. Sí. Pero equipos sí. Sí, sí, sí. El circuito va muy difícil, ¿verdad? Pasar por el aro, sí. Es que esa prueba es tremenda, tío. Qué asco me da, tío. A mí la de los aros y la de recoger solecitos… Qué asco me da esa mía. Pero es que ellos son buenos también ahí. En verdad, es peor la de los huevos, yo creo. Ya. Cuanto más sea de equipo, es peor, eso es verdad. Eh, mira, galán del chat, tengo 66 coronas, ¿es cierto? Sí, por eso os lo he dicho. Tengo 66 victorias. Le voy a sacar una a todas las coronas, son de victoria. Yo creo que victorias tendré 50 y pico, pero claro, muchas son en escuadrón. Pero si yo tendré 50 y pico victorias en toda mi vida. Y solo no sé cuántas tendré. No tendré muchas, eh, la verdad. Venga, va, va, vamos, chavales. Una de cinco, va, let's go. No, pero estamos fuera en escuadrón. Ya, ya. ¿Qué pasa? Nada, que Brian me está flameando, pero bueno. Estaban cayendo las caretas. Barbe, estás jugando bien hoy, el otro día fue lamentable. El otro día no sé qué pasaba, tío. Ya, es que… ¿Estás en streaming, Barbe? No, no estoy en streaming. Se da la perra. Ahora no está en streaming y se da la perra. Ya, está chill igual. A ver… Hombre, hay alguno que igual sí que nos conoce, ¿no? Me acaba de empujar un tío durante 10 segundos. No puede ser. Ah, coño, ¿ha pasado por ahí el puto Quiroro? ¡Qué cojones! ¡Protix! Me la va a echar a la pantrón. ¡Protix! Y se la pela. ¡Coquilla! What the fuck, así me son por encima. ¡No, tío! Buah, hay tres aladeros, mía. Yo creo que son equipos mínimos porque van con la misma… Bueno, si lo abríis, no lo abren, vale. Puede ser. Vale, mía. Poder, también. ¿Qué pasa? Me estoy chocando con todos los palos. Vale. ¡No! Vale. Perfecto. Bien. Bien, bien, bien. Siento, Brian. ¡Oiga! ¿Has hecho un body? ¡No! ¡Joder! ¡Subí! ¡Guau! Ya estoy por el lado, ya estoy por el lado. Sí, ya estoy por el lado, tranquilo. Cuando hay mucha gente ahí, yo y yo ni voy por el medio porque es imposible, o sea… Sí. Bien. Demasiado bodyblood. Bien. ¡Vamos, Ibai, vamos! Sí, la verdad es que es mejor ir por el lado con tanta gente, o sea, es como que… El tipo que piensa ahí… Es culpa mía, no sé por qué ni voy por el lado. Desde que descubrí esto, tío, es divertido ir por aquí, tío. Es lo increíble. Tendrías que poner como en mitad, ¿no? Del este, del gatillo, más o menos. Sí, más o menos. Ahí sí, sí. En la punta, mejor, ¿no? ¿Sí? Una mejor en la punta que no. Sí, sí, de verdad, de verdad. ¿El qué? En plan… En el pinball. Ah, pues puede ser. Las dos te va para arriba, pero si hay mucha gente es una mierda. Bien, 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 bien. Una de cinco, tío. Voy a sacarme el emblema de los cojones ya, tío, por favor, tío. Es el único desafío que te falta, donde falgáis. El único. Los demás los tengo y varios World Records. Ay, tío. World Records. Ojalá te hubiese un World Records. Sería tan increíble, tío. Hombre, un World Record tienes, ¿no? Uno, de hecho, tienes, ¿no? Hostia, de verdad, tengo uno, güey. Es verdad. Se lo había olvidado, ¿sabes? De verdad. Se lo había olvidado. Se le había olvidado el World Records, tío. Tengo que pedir el… O sea, y lo de Guinness World Records, en plan, ¿te contactan o tienes que hacerlo tú o cómo va eso? Te llaman al día siguiente, pero tienes que hablar en inglés. Entonces yo no respondía. Ah, te llaman el día siguiente. Claro, te llaman. Es que me la pega y ya está. Te llaman y oye, Mr. WoW, ¿qué pasa, genio? De repente. Te llaman y dices, I win, we win y ya está. I win, we win. Hostia, la puta maza al final, qué asco, tío. Hostia. Nah, es fácil. Nah, en carreras esté tranquilo, porque sumáis 100 puntos, o sea, que es chill. Ya. Vamos. Brian y yo lo hacemos muy bien, la verdad. Bueno, el que me está agarrando, gracias. Gracias por tanto. ¡Ay, boah! Ay, la bola esa me ha dado. Hace tiempo que no me daban en la cara. Graven que voy World Record. Graven que voy World Record. ¡Vamos, ivá, ivá! Graven que voy World Record. Graven que voy World Record. ¿Se viene? Graven que voy World Record. World Record, ¿vamos? Voy World Record, chavales, no es coño. Ya está. Hostia, tú, vaya mi personaje. Vale. Va a perder el World Record por tres segundos, tío. Vale, ahora, cuando lleguéis, tenéis que tener cuidado con el rodillo este. Vale, yo segundo. Bien. De sal, que me ha agarrado, tío. ¡Oh! No hagas plancha. Ahí salta sin plancha. Ahí, ahí, Barbesito. Ahí, 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 ahí. Y se la pela aquí delante. Se mete con la cabeza, tío. Vamos, vamos. Cómo te representa esa entrada, Barbe, tío. Esa entrada te representa. Así es como entre el Tortilla. ¡Noooo! Pobre chaval. Full cizú. Pobre chaval. Porque está Hazard también. He visto que sacas y me con Hazard, tío. Qué ganas tiene el Tortilla Lane, Barbe. Te lo noto, eh. Me apetece cubitos, la verdad. Sí, sí. Se lo noto, eh. Me apetece cubitos. Viva Minecraft, poño. Ahí está. Tenías que entrar en Tortilla Lane, Brian, tío. Tortilla Land 2. Ojito, eh. Va a sacar y manda a Auron, eh. Auron lo tiene muy claro, eh. No sé ni cómo te metió a ti, Barbe, tío. Es que fuiste muy pesado, es verdad. Yo le he mandado en WhatsApp todos los días. Le decía buenos días. Ey, 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 ey. Buenos días, que tengas un día maravilloso. Día 1, esperando a que me conteste. Día 1, esperando a que me entresa. Día 1, esperando a que me pites la Tortilla. El típico mensaje. El típico. Hasta que ya vio hasta los huevos. Claro. Llega 67 y de joder, sí, vale. Que sí, Barbe, que sí. Sí, Barbe, que estás en Tortilla, coño. Lava Escaladora me representa hoy. Estas son buenas para pasar fácil. Esta es mi prueba favorita, eh. ¿Sí? Esta es mi prueba favorita. Está muy guay. Yo creo que también es mi favorita. Mi favorita, el circuito nuevo del circuito de velocidad me gusta muchísimo. El de las dos vueltas, ¿no? Sí, sí, sí. La que menos me gusta es Superbola. ¿Cuál es Superbola? Es la de la nueva final de la bola explosiva esta que... Ahí puede ganar o perder muy fácilmente. Puedes tocar aquí la final, eh. Perfecto. Hostia, hermano. Hostia, la bola. Vale. Bueno, yo me tengo que parar. Hostia, por aquí. Uy, Efe. Los protips. Han fallado. Los protips, fallaron. Fallaron los protips. Este por aquí. Perfecto. ¿Puedo decir que le he ganado a la crono en la Baja a la Bota? Ja, 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 ja. Sí, ja, ja, ja. Bueno, Martillo, no puedo. ¿Cómo vais? ¿Vosotros no saben? Eh, van bien, eh. Ojo, van bien. ¡Ah! ¿Y esto cómo lo de paso? Joder, tío. ¡Ya! Esta variante no la he visto nunca, tío. ¿Cómo que no? ¿Qué variante? Ah, no, los trampolines. Solo hay que pasar alrededor. Me cago en tu puta madre. Bueno, igual. ¡No! Vale. Solo hay que pasar alrededor. Uf, no sé yo si… Solo pasamos cuatro. ¿Qué tengo que hacer aquí? Aquí pasa por donde no haya martillo. O sea, en zigzag. Así que vale. Bien. Bien. ¿Barbesito estás? Bien, Barbesito. ¡No! ¡Gilipollas! ¡No! ¡Qué hijo de puta! Hazard. Ah, no, no ha sido Hazard. Hazard ha pasado. Ah, vale. Nah, sí, en verdad. Sí, ya estamos. No, ya estamos. Tenemos 74. Sí. Me ha hecho pupa. No entiendo lo que te ha hecho Barbes, gilipollas, tío. Puta, asqueroso, tío. La lava está guapa. Es el Keroro malvado, tío. El Keroro… Dark Keroro, tío. Dark Keroro, tío. Sí, sí. Está totalmente loco Fall, tú. Ah, vale. ¿Qué hace? ¿Qué hace Fall? ¿Pero qué te pasa, Fall? ¿Qué te pasa, Fall? Tranquilo, hijo, que no te hemos hecho nada, coño. Va, va, se viene segunda, ¿eh? Se viene segunda, chavales. ¿Cuántos escuadres? Puede ser final, eh. A veces es final aquí, no sé. Ah, que se quedó fuera de verdad. Vale, pues no. Hay un equipo ahí con toda la imaginación, ojo, eh. Hostia, ¿verdad? Los obreros, ¿eso, no? O sea, los ciclistas. Sí, sí, los obreros. Que llevan como casco de la obra, ¿no? Pero eso es el casco de la bici. Sí, sí. A ver, final. Final Hexagonía, eh. Final Hexagonía. Final Hexagonía. Manejo el puto juego. Final Hexagonía. Mister Queroro, es tu partida. Es tu partida. Queroro, ¿qué vamos? ¿Por los lados o por el centro? ¿Qué hacemos? Aquí, pues si me veis a lo mejor muy arriba, pues si podéis matar a alguien y tirarlo para abajo, pues mejor. Vale, mataremos gente. Contadnos, contadnos. ¿Y si tú nos ves arriba, nosotros? Si yo estoy muy arriba, quítadme gente de abajo, ¿vale? Los matas, ¿vale, Queroro? Venga, un saludo. Vale. Tres, dos, uno… Somos 16, esto va a ser full random esto, ¿no? Sí. La verdad que sí. Además, es la valerción normal, ¿no? Sí. Mira, 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 mira cómo caen como salchichitas, tío. Te voy a mandar un saludo, un abrazo. Y te voy a dedicar esta victoria Hexagonía, que la tenemos asegurada. Voy a empezar a romper todo. Ojo, si tiro a este… ¡Oh! Muérete, hombre. Pues no cae, este tío, what. ¿Dónde vais? ¿En qué servidor estás, eh? ¡Hombre, vamos juntos, Ibai! ¡Ah, tía, qué roro! Hola. No, es que me está… Me bajo, me bajo. Me bajo y rompo por el otro lado. Tía, los de rojo van súper… No, 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 no sé. Rompo por este lado. Ay, ay, qué barra ya me doy. Cuidado. Perdón, madre. Tranqui, tranqui. Vale, me he quedado… Vale, me he quedado con esto. Me he quedado con algo, eh. Yo también doy igual, yo con el azul también. ¿Rompo todo o qué? Ha caído el peña ya, eh. No para de romper este. Voy a intentar tirar a este. Dale. No se cae. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Bueno, Mati, yo también puedo. Está todo acabado ya, eh. Ya. Está todo acabado, eh, chavales. Quedan poquísimos, eh. Puede ser que gane, eh. Puedo ganar yo también, tengo que ir a algo. ¿Dónde estás? Tengo tres, eh. Yo he ganado. La tengo, la tengo. Sí, sí. Bueno, no sé quién queda más. Vosotros dos, vosotros dos, vosotros dos, vosotros dos. ¡Qué buenos sois, cabrón! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Bien, bien. Buena, buena. Buenísimo. Vale, 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 vale. Vamos. Es que ha habido un momento que estaba en la amarilla y digo ¿pero si no ha ganado el azul? ¿Qué ha pasado, tío? Había muerto como ocho. Muy bien, muy bien. Me ha caído muy rápido. Bien, bien, chavales, bien. Dos de cinco. Bien, chavales, bien. Nos faltan tres. Venga, va, va, va. Mueven trabajo de Barbe, eh. Se habla poco, eh, Barbe. Mueven trabajo de Stopper. Me has hecho de Stopper, por supuesto. Ha hecho trabajo de Stopper. Me ha dicho que cuando estoy arriba, mata. Yo empecé a matar y ya está. La hexagonía de 16 es muy loco, tío. Cómo cae en la peña, tío. Qué barbaridad. ¿Cuál es vuestra mejor racha, Barbe y Ibai? La mía, uno. Un racha de uno. Ah, puede ser. No, pero yo jugando con Thorman, que es bastante bueno, ganamos tres una vez. Ah, vale, vale. Creo que perdimos la cuarta, la perdimos en la final. Oh, qué pedo. Yo, a ver, yo hice racha de seis, pero con Aitor Ek, o sea, es trucar. Ah, o sea, ¿tienes ya el desafío tú, Barbe? Barbe sí, yo no. Barbe dijo un día, bueno, eh… Le apetece, ¿sabes? Sí. Hijo de puta. Qué hijo de puta, Barbe. Tienes que sacar 100 %. Yo hago como que no lo tengo. Llevo dos y estoy muy emocionado. Aitor Ek es bueno, ¿no? Sí. O sea, es el top 1 de España en Wins ahora mismo. ¿Sí? ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¿Y por qué Nelly dice que sí, Aitor Ek, que sí? Jajaja. Pues yo creo que no sube mucho TikTok. Ha empezado TikTok hace poco. Si no, lo dirían, yo creo. Que sí, Aitor Ek, que sí. Aitor Ek es amigo de Barbe desde hace mucho tiempo, tío. Desde 2012 o así, creo. Qué fuerte. El LOL, el LOL. Sí, sí, sí. Claro. Claro. Él era steamer de LOL antes, ya ves. ¿Y tú qué top eres de España en victorias, Kloro? Yo no lo sé. Yo seré top 5 o algo así. O sea, hay cuatro más en España que tienen más victorias que tú. Sí, y más, yo creo. Yo dejé de jugar siete meses a Fall Guys, entonces, claro. Ah. ¿Por? ¿Te rayaste? Sí, en una época que me rayé, me rayé. Sobre todo porque había seasons que no eran tan guays. Ah, vale. Vaya un tío jodiendo. Es que el juego ha estado muy mal, la verdad. ¿Sí? Es asco. Peroro, te defiendo. No, hay un tío jodiendo. Ya está, le he jodido, le he jodido yo a él. El globo no me ha dejado el globo. Sí. El he cogido, él, he cogido. Venga, chupadla, perro. Pero, ¿qué oro me quedas para atrás? No, no sé, para joder a estos y realmente les perjudico más a ellos que a mí, son. Vale, bien. ¿Vas a hacer lo de globos otra vez? No, el bug, tío. Me ha gastado y no ha subido. No me ha dejado, no. No, no, no. Tú, 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 tú… Vale. Yo llego ya, pero he ido bastante mal, eh. Yo llego también ahora. Vale, ya estoy. Yo también estoy. Yo he tenido como un recorrido rocambolesco, la verdad. Ah, está muy bien. Ahí estoy. Let's go. Bien, chavales, bien. 153. Eres el Chelsea intentando pillar jugadores. Es que esta prueba a veces se te complica. Pero bueno, bien, bien, bien. Tampoco haría muy rápido, ¿no? Se ha puesto 153. Bueno. No, a mí me estaba agarrando un sniper. Sí. El tío que pensara en su casa estará contento de agarrarte, hijo. Ya, eh. Sí, puede ser. Yo creo que estará contento. Diría, mira, jódete, jódete, coño. Jódete. Jódete, es que eso… Yo me imagino también. Yo me imagino. Eres tan bueno, ¿no? Literalmente. Venga. Ahora qué, ahora qué. Y después le queda matemáticas, lengua y todo. Literalmente. ¿Raski carriló el día de Zorman? No, el día de Zorman yo creo que estábamos con Rasky, ¿no? Yo creo que carriló Zorman. Zorman es bastante bueno, tío. Sí, Zorman es bueno. Zorman hace poco hubo un torneo del Dead, creo, y ganó una partida o dos del torneo. Zorman es bueno a todo, tío. Qué locura, tú. La bestia. Zorman es bueno a todo, tío. Tiene un don, yo qué sé. Se le da bien. Lleva jugando a juegos hace mucho también, es un puto enfermo. Sí, es un boomer como tú, ¿no? ¿No sabe qué era? O sea, Tocho. O sea, Tocho, que mola. O sea, que era también un viciado de hace mucho tiempo. Ah, bien. Sí, de hecho, os ha pasado un montón de juegos de estos chunguísimos en plan Iwanna be the guy y todo eso. Os han pasado todos esos juegos. Iwanna be the guy es difícil. Bueno, es complicado y a la vez es en plan… Juego hecho pa putearte. Sí, es el típico juego de hacer muchos intentos hasta que te sabe el mapa. Como el Cap Hector. O el Cap Hector, ¿no? Bueno, más injusto que el Cap Hector. Sí, exacto. Pero sí. El Cap Hector no es tan difícil. ¿Tú vas por el lado o por el medio? Mmm… Voy por el medio. Yo voy por el lado, ¿vale? Ok. Vale. Ah, que son… Claro, son compartidos. Sin más, bueno… 27 en la primera room. Yo acabo de meter todo en la primera room. La hora está en el medio y me lo ha sudado. Ya vamos 44, o sea… Sí, sí, ya está. Bueno, ya está, ya estamos, chavales. Voy a pasar por el medio de la vez. 53. No, pero que pasé por el medio de la vez, ¿no? Ah, he pasado por el medio de la vez. Bueno, cositas. Cositas. Anda, mira, te pones los puntos que ha conseguido cada uno a la derecha. Ah, pues yo no sabía eso, eh. ¿Cuánto has hecho yo? Yo he hecho 13, no sé. No sé, yo he hecho 19, eh. Yo creo que creo. Eh, ¿alguien se ha fijado? Que creo que he hecho más que Brian, eh, no es coña, eh. Ah, está guapo. Por el lado, fuera por el dodao, oye, tío. 16 puntos, cositas. Porque… Hostia, te lo pone a la derecha, los que has hecho. No sabía que salía eso. El otro día, Ibai, cuando me dijiste ¿cuántos has hecho? Ponía más cuatro. ¡No jodas! Qué hijo de puta, qué hijo de puta. O sea, en los aros igual pasa también, ¿no? Bueno, no sé. No lo sé. Puede ser. Han clasificado rápido. Oye, han clasificado rápido, tú. Cuidao, eh. Cuidao, el MMR, eh. Cuidao, el MMR, eh. Creo que se va a venir carrera, ¿no? Con siete escuadrones, ¿no? Mmm… O burbujas. Yo creo que va a ser supervivencia. Sí, o también, puede ser. Supervivencia de los cojones, tío. ¿Qué pasa con Suárez, chavales? A ver, ¿Suárez ha fichado por el Nacional o no? ¿O qué está pasando? ¿Es oficial? La que está liando lo del Nacional con Luis Suárez, eh. Qué barbaridad. ¿Es oficial? ¿Luis Suárez al Nacional es oficial? Lo ha anunciado él. Ahora lo miro, el tuit. Supervivencia. Supervivencia en la nieve. Luis Suárez. A mí se me da muy mal. No sé por qué, tío. O sea… La cual era fácil, ¿no? Ahora… Buah, madre mía. ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¿Qué pasa? ¿Es más difícil o qué? Sí. Eh… Sí, está lleno de agujeros ahora esto. Bueno, lo importante es aguantar lo máximo posible. Sí. Eso dije cuando… Ja, ja, ja. Sí, sí. Eh… Cuidado, pelota me acaba de dar dos veces ya, sí. Sobre todo no vayáis por el medio, quedad por los bordes. Sí, pero… Hostia, es que chavales, es muy difícil, tíos. Vete al borde, Ibai. Ya, pues que en el borde me ha dado una hostia, que flipas. Yo creo que hemos surgido bastante, ya como para pasar, yo creo. Sí, yo he matado a uno y ya hemos matado. Quita, coño, gafas. Podemos matar a… No me jodas, no me jodas, me cae… ¡Cesco, no me has caído! No me puedo creer. ¿Hemos muerto los cuatro? ¿No te puedo creer? ¿Os han matado los cuatro? Los cuatro hemos muerto. Está muriendo todo el mundo, está muriendo todo el mundo. Sí, sí. Está muriendo todo el mundo, no queda nadie. ¿Qué cojo es? No, 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 no. Hostia, la pesta, pero es muy difícil. Quedan dos, quedan dos. Quedan dos solos, sí. Pasamos, pasamos. Qué barbaridad, quedan dos. Sí, estamos. Vamos a darme y llega la bola. Hostia puta, tío. No hemos muerto dado, eh. Hostia, es que hay muchos agujeros. A mí me ha dado… En verdad, yo podría haber sobrevivido. Me he confiado, tío. Eso ha sido karma por ir a agarrar los tres al mismo, yo creo. O sea… Sí, 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 sí. ¿Has disfrutado, eh? Ojo, ojo, hexagonía final y que se la pelea el juego, eh. No, no, hexagonía otra vez no. ¿No te apetece? No, no, no. Yelofino… Yelofino está bien, es más fácil que hexagonía. A ver, hexagonía final. Si es que me está escuchando los de Fall Guys. Pues a todos que escuchen tanto, porque si no… Sí, no, no, es que me están escuchando. Hexagonía final, eh. Mira, mira, mira. Y encima, ¿por qué lo hacen como si fuese random? Si da igual, ¿no? O sea, ¿por qué hacen como que…? Bueno… Puede no ser final, eh, también. Puede no ser final. Vale. ¡Vale, me gusta! ¡Me gusta! ¡Va, va, 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 va! Por la tercera, va. ¡Va, va, va! Me gusta, me gusta. No estalla la montaña, mas careta, chavales. No sé qué pasa, tío. Es de 10 pa' abajo. Cuando toca es de 10 pa' abajo. Ah, claro, es verdad, claro. Ah, 10 pa' abajo. Tercera seguida, eh. Tiempo es 15 pa' abajo, creo. Tiempo es 14, puede ser, eh. 14, sí. Sí, 14 pa' abajo. Tiempo también se gana fácil, eh. ¿Cuántos somos? 14, ¿o no? Buah, ha tocado la variación del palo de arriba más rápido que el de abajo, eh. Sí. No me gusta esta. ¿Es real? Sí, eh. Sí, sí, sí. Pero luego acelera, Blanc, luego se pone ya… La variación del palo de arriba más rápido, esto ya es la locura. Sí. En la cabeza ha sido ventilada, así es más fácil, la gente… Sí. Yo me morí en 3 segundos. La gente va a morir más rápido aquí, ¿no? No, pero cuando… Cuando he vestido a 2, ahí se muere rápido. Hay un… El que tiene el uniformio… Si se me va a una de aquí, me pasó a la locura. Bueno, no se va. Bueno, me están agarrando, eh… Sados. Vale. A ver, con el sernay. Vale. Sí, me quedo yo por aquí, en este. Se divide la cosa, eh. Sí. Acaba demasiado lento como para tirar gente. Claro, eso, eh. Eso es lo que no me gusta a mí. Vale, se va a ir por aquí. Me sigo quedando aquí todavía. Me queda un 2. A lo mejor los intento matar. Si va ahí, igual deberías cambiar. Claro, que si va ahí uno… Buena, buena. Me cambio, me cambio. Buena cambiada. Vale, si caes… Vale, me quedo un 2. ¡Vale, de Dios sí, mi vida! Mira, mira, que estamos jodidos, eh. Vale, estoy solo aquí, así que no preocupes. Ahí, intento matar. ¡Hostiaaaaaa! ¿Qué dais ese? Vale, me he sentido. Ahí está. ¡Vamooos! ¡Suuuuuuuuuuu! Buenísima. ¡Suuu! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia, qué hostia nos han metido, tú! Tres, tres. Tres de cinco. Tienen muertos nueve juntos, tío. Es que ha venido una complicada. Tres de cinco, tres de cinco. ¡Va, va, 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 va! Vamos, calla, vamos, calla. Ojalá siempre salto, eh. Sí, es que el salto… Sí, la verdad es que sí. Ojalá. El salto es muy buena final, sí. El salto es muy buena final. Vale, le doy a Reidy. Un segundo. ¡Tres de cinco, señores! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! Jot y Darío, grandes. Chacho, grandes. Bienvenidos. Chicos, good morning, grande. ¡A bueno! Tu mamá es un cheto. Se ha suscrito. Y Viejo Verde, gaming. ¡Y Johnny Jiménez, grande, chicos! ¡Bienvenidos, coño! Luego miro lo de Suárez al Nacional. Luego miro lo de Suárez al Nacional. Podrían cortarla, la final. O sea, que en vez de cinco minutos fuesen tres. O sea, que… No sé. Que fuese igual de rápido y que dure tres minutos y ya está. ¡Ah! Dos más, eh. Dos. Claro, pero la gente en vez de matar, quería farmear juntos, ¿sabes? Claro, también. Puede ser. Esta carrera bonita, a mí me gusta. A mí me gusta. Bien, bien. Yo tengo que ir al baño, así que voy a pasar y voy al baño. Juega desde el baño. Te lo sabes de memoria. Sin vez, ¿sabes? Otro Tik Tok en oro, tío, otro Tik Tok. Juego en el baño… A Fabrice. Primero en el baño y me la pela. Literalmente. Vale. Joder, cuánta gente en medio. Vale. El protis de la gana medio mal, pero bueno. Uno, dos, tres. Ahí está. No me lo puedo llegar ni a querer. No me lo puedo llegar a creer, tío. Lo de las frutas… Lo de las frutas a veces no tiene sentido, tú. Vale, segundo. Ok, ahora vuelvo. Este ya llegó y se va a ver algo. ¡Olé! ¡Suu! 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 ¡Bien! ¡Bien! 212 puntos. Es que he hecho 60. ¿Y tú, Brian, cuántos has hecho? Eh… No me he fijado. Creo que… 59. 59. Qué barbaridad. No, yo 60. He llegado yo primero. Sí. Claro, yo 60 y… 60 y 59. Es que quedarían… Solo ellos dos quedarían… Eh… O sea, pasarían de sobra, tío. Qué barbaridad. Me siento muy mal, Barbe, tío. En serio. Yo muy bien, tío. Ya tocaba, coño. Ya tocaba una alegría, tío, en esta vida, tío. El del sobrero como super. Mírale, coño. Ahí está. ¡Uh! Cuatro puntitos. Lía, 78. Grande, coño. Grande, Lía. Un abrazo. Grande, Lía. Sí, estoy escuchando un abrazo, coño. Va. Puede, venga. Rasqui me ha baneado 6 segundos no sé por qué. Un baneo de 6 segundos. Qué cojones, tío. Me apetece estar baneado a mí 6 segundos, tío. Solo por… O sea, pensar por qué, ¿sabes? Ha pasado esto. Por cierto, gente, ¿qué os iba a decir? ¿La Nacional del sábado tiene buena pinta? ¿La de Red Bull? No creo, no. ¿La de Red Bull tiene buena pinta, amigos? La de… Es el sábado la Nacional de Red Bull, ¿verdad? No tiene buena pinta, ¿no? Dice uno que no. Dice uno que sí y dice otro que sí, no. ¿Quiénes van, amigos, a la Nacional de Red Bull? Red Bull, súbete a la Bloneta. Está Blon, ¿no? ¿Quiénes van? Lo debería mirar. Y Johan va a verla, dices. Estás en la Bloneta. Hombre, si va Blon, sí. La verdad es que me gustaría que ganase Blon. A ver, una Nacional de Red Bull siempre está guapa. Independientemente de quién vaya, solo por el sistema de campeón de España de la Batalla de los Gallos es mítico, tío. Se ha olvidado desmutearme del Discord. Luego miro a los participantes, pero… No sé si alguien los tiene por ahí. Ay, qué tonto soy, tío, de verdad. Pum, 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 pum. Pum, pum. No estoy entendiendo nada de lo que estoy haciendo, la verdad. No entiendo nada, tío. Porque a veces… Esta, tío, si pierdes como el timing, es espectacular, tío. ¡Ay! Salgo atrás del todo. Cojonuto. Cojonuto. Qué mal lo he hecho, chaval. Bueno, da igual. Si voy con Keroro y Brian Hayton, me sudo a la polla, ¿sabes? Pum. Pum. ¿Qué tal iba a ir? Pum. 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 Bueno, hemos remontado un poquito aquí. Haremos algún puntito que otro. Yo creo que llego por aquí, yo creo que llego por aquí. Mmm… ¡Ups! ¡Uah! No me ha remontado nada, tío. Mierda. Bueno, está Barbe por ahí. Vamos a ver. No me ha remontado nada. ¡Chu! ¡Chu! 15 de mierda, tío. Qué asco, tío. A ver… Eh… Greskales me lo ha pasado por aquí. Sweet Pain, Tirpa… Está guapo, cabrón. Hombre, ya solo el inicio. Sweet Pain, Tirpa, Blon, Menak, Bota, M.S.M.Nokre, Alambur, Mister Ego, Force, Varón, Paco CBA, que no sé quién es, M.S.M.O.N.S. está guapo. A ver, así, gente muy top. Sweet Pain, Tirpa, Blon, Menak, Bota, MC Men, que estuvo aquí en casa, Force, Mister Ego… Está guapo. Está bien, no está mal. No está mal, no está mal, no está mal. A ver, lo de Luis Suárez, un segundito. A ver. A ver. Hola a todos. Primero que nada, quería agradecerles todo el cariño que hemos recibido, tanto yo como mi familia, estos últimos días, que ha sido impresionante, muy emocionante, todos los videos, los mensajes… Luis Suárez a Nacional. Eso hizo que nos tocara mucho el corazón en esta situación que teníamos que decidir y, bueno, creo que era inevitable rechazar esta oportunidad de tener la posibilidad de volver a Juárez a Nacional y, bueno, tenemos un preacuerdo con el club, el cual en las próximas horas se ultimarán detalles y esperemos que… Suárez a Nacional. … que todos deseamos. Así que, bueno, espero poder disfrutar de esta nueva… Ya estuvo en Nacional, ¿no? … en estos próximos días. Les mando un abrazo grande a todos y agradecerles por todo el cariño que nos han brindado. Nos vemos pronto. Claro. Claro, ya estuvo en… Ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, claro. Eh… Sí, sí. Claro. Vale. Hostia, ¿no muramos ahora todos a la vez? No, perdón. Puede ser que en el cuadrón solo toque la variante difícil. Puede ser, eh. No lo sé. A mí nunca me había tocado esa variante. A bordo 1, ya. ¡No! Cuidado. El rebote ese. Hostia, tío. Es muy difícil esta puta mierda. Bueno, cada segundo cuenta, chavales. Algo se sabe. Sí, de aumento… Cuidado, Ibai. ¡Ah, coño! ¡Qué bajada ahí! Estoy vivo, estoy vivo. Ok. Estoy con Brian y Héctor. Vale. Han muerto muchos, estamos, eh. Sí, sí. Uno de cada equipo ha muerto. Sí, sí, sí. Aunque caigamos, estamos bien. Vale. Cuidado, esa bola. Vale. Vale, bien. Bien. Qué bien, chavales. Toma lo mejor. Perfecto. Estoy ahí, Ibai. Hacemos un perfect, eh. No, no me da, no. Vale, vale, no, no. Mira, voy a… Incluso… ¡Ah! ¡No, el car… ¡Noooo! Bueno, justo en el cero. Me he muerto en el cero, tío, por moverme. Bueno, bien, pero en el cero. En el cero me sirve. En el cero me sirve. O sea, ha matado, ha matado… Que no lo hago uno y nos hemos muerto todos menos él, tío. No, no, sí que ha muerto. Ha muerto esa. Sí, sí, sí. Tres. En los tres del equipo hemos muerto. Tú has sobrevivido. No, no, he muerto también yo, he muerto. Vale, he muerto los cuatro, tío. Literal. Yo no sé si me he muerto, es que he muerto en el cero. No sé si os lo contaría, creo que sí. ¡Dale! Vale, no está mal, eh. No está mal. Bien, bien, bien. Creo que aquí ganaremos, Barbe, tú y yo. A mí me da muy mal, pero… En el equipo no sé jugar, da mucho, eh. En el equipo. Ya. Yo lo que voy a hacer es pegarme a los demás y putearles y ya está. Vale, al principio, cuidado cuando ellos voy adelante. Sí, y sobre todo, podemos decir información de si queda poco… Por la derecha se puede pasar, medio, izquierda… O sea, para saber dónde tenemos que ir para aguantarnos, ¿sabes? Hacer calls, vale. Yo estoy de la derecha, al todo. Vale, yo voy para la izquierda, ¿vale? Yo me quedo por medio, por aquí. Somos 16, he tocado el mapa súper grande. Buah, esto va a estar complicado, veo yo. Es como el mapa que sale al principio, creo, del mapa este. Ah, está muriendo ya bastante gente, eh. Sí. ¡Han muerto cuatro! Por la derecha solo quedan rojas, eh. ¿Cómo que eso? ¿Qué dices? De las naranjas estas, que solo quedan de estas todo el rato. Ah, vale. Vale, yo estoy aquí… Entre chavales que tengo a mi lado parece que… Estás jugando, porque estás timeando y tal. Vos cuatro peleándonos. Estás a tu derecha, creo, ¿no? Ah, hostia, ya veis, está ahí limpiando que flipa derecha. Sí, por eso, por eso. Ok, ok. O sea, os dará para una vuelta más ahí y ya tenéis que ir, yo creo. Hostia, al medio también está un poco jodido, ya. Yo creo que ya nos quedan vueltas, eh. Vale, yo aquí ya… Eh, vale, no. Aunque era, pero… Vale, aquí… Ha muerto ocho, eh. Aquí estoy yo solo. Aquí podemos aguantar. Pero aquí, cuando dé la vuelta, ya no queda nada, Ibai. Sí, en cuanto veas que ya no se puede hacer, te vas a pasar. Por la derecha no queda nada cuando dé la vuelta, Baro. Ahora está a punto de dar la vuelta. Ya no queda nada. Medio complicado también, eh. Bueno, yo por aquí ya, tú también. Medio… Medio está jodido. ¡Ay, me he caído! Mierda. Ahora sí, cuando dé la vuelta sí. Pero solo queda uno. Queda solo uno. No, quedan dos. Dos, 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 perdón. Vale, te lo voy a poner ahí, vale. ¿Intento matar corriendo el antes de? Sí, eh. Vale. ¿Por la izquierda se puede pasar todavía, Brian? Diría que sí, eh. Uf, lo sé yo. Buah, no lo sé yo tampoco. Creo que mueren todos, ¿no? Sí, sí, ya está. ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Cuatro de cinco! Va, va, va. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Oye, hemos aguantado bien, Barber. Nos lo hemos hecho mal, eh. Eh… Es que me he muerto muy rápido yo luego, tío. No sé qué ha pasado, tío. Mi mejor run, la verdad. Puto ritmo cómo cambia el ritmo ese, tío. Va, chavales, una más, eh. Una más y a tomar por culo. Era una. Que no pase nada raro, chavales. No quiero volver a empezar, tío. Que no pase nada raro, tío. Que no pase nada raro. Va a pasar algo raro, va a pasar algo raro. No, o que se les salga de la partida. Va a pasar algo. No, no, no digas… No digas eso por ahí, Naito, no, no, no digas eso, por favor. Que no pase, que no pase. Ay… Eh… A ver, vamos a poner un poquito de… Vamos a poner un poquito de esto, ¿no? Vamos a poner un poquito de… Vamos a poner un poquito de… Un poquito de esto, ¿no? Buah, estoy nervioso ahora, eh. Ah, hombre, no. No, 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 no. Un poquito de esto, ¿no? Un poquito de cositas, ¿no? Un poquito de cositas, ¿no? Me saco el reto y me la pela. Y me la pela una barbaridad. Sí, Ibai, estás con que no le… Qué mal lo he hecho, tío. Qué mal lo he hecho, tío. Esta prueba está guapa, pero es muy… Ay, tío, es muy hija de puta esta prueba, tío. Es muy hija de puta esta prueba, tío. Ararararara. Que no pase nada raro, va, chavales. Y se acabó. Que no pase nada raro y se acabó, chavales. Es que a Barbie se lo sacó con Aitora. Pero estoy igual de emocionado, estoy feliz. Ah, y Terek es bueno, tío. Terek es bueno. Es bueno, sí, sí. ¿Cuántas horas llevas todos los Fall Guys? Yo llevo dos mil… Yo creo que… Tendría que llevar unas dos mil doscientas. Ah, no son tantas, no son tantas. No, no, no son tantas. Si no es ni mi top 5 juego más jugado de mi vida. Ah, o sea que la gente… Ya, la mínima ya ha viciado, viciado. No son tantas. Dos mil doscientas. Yo creo que al LoL he jugado más que tú al Fall Guys. Puede ser, sí, sí. Es posible, es posible. Yo creo que Barba ha jugado más a muchos juegos. Yo tengo mil ahora. Mil. Y al LoL he jugado mucho más, seguro. Sí. Sí, más que dos mil. Yo creo que entre todos los COTS tengo más de diez mil horas, creo. Si no me equivoco. Joder, quiero jugar al Call of Duty. Madre de diez. Madre de diez. Entre zombies y todo… Madre mía, es que tengo que tener muchas horas ahí. Aprendecen unos zombies ahora, ¿no? Mi infancia, ¿sabes? Qué locura los zombies, madre mía. Qué buenos tiempos. A ver, por ahí. Menos mal que han hecho lo de que desaparezcan las puertas, tío. Ya, sí. ¿El otro mapa favorito de zombies? Mmm… Pues te diría… Mob of the Dead. No sé. No sé. O… No sé. O… ¿Sabes qué pasa? Que ahora mismo a lo mejor no tengo un todos en mente y me dejo alguno. Delisendrage también está guapo con los arcos, que te hacían los arcos ahí, eh. Sí, ese es mi favorito. ¿Cuál? Sí, está muy guapo. Delisendrage, que era como de nieve, que tenías que hacerte unos arcos. No. ¿Estás del Black Ops 3, no? Sí. No, como no soy. Ok. Bueno, el bodyblock… Ese. Va, qué malo, chico. Estamos. ¡Estamos! Es que me ha dado una hostia, es increíble. Este soy yo, tío. Un poco lamentable, eh. Un poco lamentable, eh. Un poquito… Pero bueno, estamos, es lo importante. Va, va, chavales, va. Vamos, vamos. Quedan ocho. Me sirve. Venga, otra carrera ahora. Yo creo que no va a ser carrera ahora, eh. Yo creo que no. Yo creo que sí. Felicidades, que me están diciendo por aquí que ha llegado a 100.000 justo ahora. 100.000 seguidores en Twitch. Ahí, ahí, let's go. Grande, Brianator. 100k. 100k en Twitch. Eso es solo el comienzo, eso. ¿Tú, Barbe, cuántos tienes en Twitch? 700 casi. 700 casi, Barbe. Hostia, eso es una barbaridad, ¿no? Qué mal estar bien. Sí, sí, Barbe… Vaya prueba, eh. ¿Cuántos somos? 10 años, no. Eh… Prueba acaba de tocar. ¿Cuántos somos? ¿Qué es esto? Somos… Somos 20 contra 20. Qué locura. Es que ¿hacemos aquí? Vale. Yo voy a intentar lanzarlo de medio campo. Sí. Vale, creo que va a una ya, un punto. Sí, un punto ya. Sí, yo madre de Dios. Eh… Me da fatal, eh. Vale, yo… Yo la… No, nada. A ver si me la llevo yo o la tiro de medio. Vale, 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 vale. A ver si la pillo yo. Yo agarro a la amarillo. Vale, está aquí. Agarro a este. Vale, la tengo. Ayúdame. Vale, vale, vale. Vale, vale, la tengo, la tengo. Vale, ahora lanzo desde aquí. Ya está. Buena, 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 buena. Bien. ¡No ha entrao! No, no lo puedo creer. Te puedo creer. Voy a fallar a ayudarte. Hay un montón de pelotas aquí, eh. Están… Yo la hago a la amarillo. No me jodas, chavales. Tres. Cuatro. Ah, no, tres. Vale, 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 la metemos. Agarra, agarra, agarra. Metemos la dorada, metemos la dorada. ¿Te la metes al compañero, por favor? Ah… Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Espero consagrarlo. Voy a fallar, voy solo el partido decisivo. Vale, otra entrada. Cuidao. Vale. Vale, ¿dónde está? Hostia, que se va para base. Hay que intentar lanzarla para otro lado. Ahí, ahí, ya la lanzó, la lanzó, la lanzó. Buena, 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 buena. Vale, la vuelvo a pillar, ¿o qué? Más, más, más. Vale, vamos. La asesorio para arriba. Vale, la veo. ¿La tengo? ¿Me está la ganando? No, me la ha quitado, me la ha quitado. Se la lleva, eh, se la lleva. Si meten eso, ganan, eh. Sí, por favor. Por favor, no va nadie a lanzarlo. Vale, creo que… Vale, meto esa, ocho. Voy a intentar meter las normales. No la metes, no la metes. Voy a intentar meter normales. Vale, cinco segundos. Vamos, estamos, estamos. ¿Vale, vale, no la metes? Esta, 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 esta. ¡Oh! ¡Bien a mamarla, no he hecho nada! ¡No he hecho nada y me la suda! ¡No he hecho nada y me la suda! Vamos. Hostia, han metido la de tres en los últimos segundos. Pero, tío, ¿cómo pueden meter baloncesto 16 contra 16, tío? ¿Qué es eso? ¡Oh, tío! Dios mío. No había visto esta prueba así nunca, tú. Qué locura. Tenemos que ganar esto 100%, eh. Qué locura, tú. O sea, esto es ya el destino, creo que ganamos. Qué locura. Puede ser final, no creo, ¿no? Puede ser, porque mucha gente se va aquí, eh. Empezadito a la mitad de gente. Ah, pues puntillas. ¡Hostias! 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 ¡Tú, guelto! ¡Hostias! ¡Tip-tou, tip-tou de puntillas! Qué mítica, eh. Qué mítica esta. Te faltan dos partidas para lo infalible, no he contado mal. Una, una. Una, una, una. Una y se acabó. Una y a la verga. ¡Claro! Nos queda una. ¡Hostia! O sea, que era decisivo ese partido, madre mía. Ay, Dios. Sí, la verdad que no he hecho nada porque me he quedado un poco gilipollas. A ver… Pasan dos. Eh… Tres equipos. Y somos cuatro, se elimina uno. Me disto más finales en esta prueba. Sí. O sea, ese truco era la hostia. Es banear, la gente no lo hagan ahí. Hostia. Es así. Verdad. Vale. Ok, creo que es una más. Casi veinte millones, ¿sabes? Qué locura. Veinte millones de visitas para el editor y, bueno, un día más. Eh… Sí, pues creo que es… ¿Puede ser la del final? No, no, no. No, vale. Es una más, eh. Es una más. Buah, esta tiene buena pinta, eh. A ver… Cuatro o cinco… Vale. Vale. Pues creo que es esta recta ya, eh. Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Estamos todos? Sí, 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 sí. Vale, vale, pero no creo que no… Sí, estamos. Sí, ahí está. Vale, vale. Y ahora es… Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Qué buena, Raya. Qué buena. Vamos, 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 vamos. Van a meter otra de equipos, yo creo. Somos tres escuadrones, eh. Uh, qué guapo, que sería uno para uno en equipos en la final. Tiene más fácil. Porque hay un martillo abajo. Claro, el martillo… Claro, pero ¿el martillo puedes pasar a la meta con el martillo, sí, no? Sí, puedes salir en diferentes zonas y lo puedes pillar. Vamos, chaval, vamos, chaval. Es lo que no entiendo de Fall Guys. Hemos pasado ya 100 % seguro tres equipos y está este aquí caminando, no sé por qué, cosa una persona. Sí, hay que verlo por el espectáculo. También tiene que jugar, coño. ¡Claro! El roooee, el roooee. Sí, vamos, el roooee. El roooee, el roooee, el roooee. ¡Aleee! Ole, tu cojones, chaval. Un puntito, el roooee. Grande. Grande. Ojalá se ha quedado clasificado, joder. Yo creo que no, eh. Yo creo que era el de la escuadra eliminada. Ojoito, a ver. Ah, pues sí. ¡Sí, sí, sí, el roooee! El roooee. Nos va a ganar el roooee, acordaos. Nos va a ganar el roooee, es la típica historia, tío. Nos va a ganar. Nos va a ganar el roooee, tío. A ver, a ver qué toca. Qué locura, tío. ¡No! ¡No, no! Esto no. Hostia. Si gano, reto. Si pierdo, mierda. Esto no, tío. Se me da muy mal, eh. Yo soy muy bueno en esta, por ejemplo. Como el roooee me elimine, me cago en la puta. Va a ganar el roooe, Barberi. Siempre pasa lo mismo. Puede ganar roooee, tranquilamente. Es lo mejor de esta prueba. Es verdad. O sea, el roooee puede ganar la partida. Y salgo a lo del roooee, tío. Se la suda. El roooee, coge esto. Guau, Dios que lo vea, eh. Esto es muy aleatorio. ¿Cómo tiráis la pelota, chavales? Saltando. Sí. ¡No! A mí no, Ibai. Cuidao. Lo malo es que podemos matarlo entre nosotros. Es una mierda eso. Claro. Es que aquí parece de equipos, pero uff, no sé. No. Vale, vale. Madre mía. Hostia, es que esto es muy random. Buena locura. Hay que intentar... Podríamos dejar medio campo para los enemigos. Lo siento, Barberi. No. Vale, casi muero, eh. Dejar medio mapa, en plan, y tiramos a los de medio mapa para el otro lado, ¿sabes? Cuidao. Sí, estoy, vale. Mirad, por ejemplo, la parte de la izquierda, la parte donde están los verdes, no vayáis. O sea, donde está el verde. Vale. Esa zona, los de los verdes, mira. He matado a uno, ahí. Ah, no soy. Vale. Tengo el verde de verdad, eh. Nintendo es mi tirajal, eh. A mí me da igual, eh. No, me ha matado. Me ha matado. Bueno, has matado al verde, también. ¡El roooee! ¡El roooee, mámámela! ¡El roooee sigue vivo, Barber, tío! ¿Vale? ¡Barber, el roooee te va a matar! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Hijo de puta, muere! ¡A mamarla, a mamarla! ¡Solo quedamos los tres! ¡Suuu! ¡Suuu! ¡Vamos! ¡Garri, Ibai! No, mira… Barber, hecha que el oro, agárralo, 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 agárralo. ¡Garri, Ibai! ¡Agárralo, agárralo, agárralo! ¡Vamos, vamos! ¡Agárralo, Barber! ¡Agárralo, agárralo! ¡Bóngase el pato! ¡Se muere, que no se muere! Yo no voy a hacer nada. Ya va, así no se muere nadie. ¡Boooooo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Vale, chavales, vale, 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 vale. ¡Vale, chavales, vale! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¿Me sale el logro o algo? En teoría debería salir. Debería salirte ahora. Sí. ¿Sí? A ver. Bueno, esta es el Sim. Estoy en Steam, sí. Hostia. Eh… Yo no sé, pero cuando yo lo saqué en Steam, tuve que pedirlo porque no me lo daba, eh. ¡Ojo! No lo pedí. A ver, se han quitado los logros de Steam, ahora que han puesto el juego en Steam. ¿Lo tengo? Como haya pasado eso… Sí, no, porque Barbe se lo sacó hace poco. Métete… Ah, vale. Y en los logros. Y ya, vale. ¡Steam logros! Para niveles, sé que sale. ¿Sabes? Ya la aseguramos. Vale. Vale, el 26 de julio a las 11 y 3. ¡Gol! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Namá, Suranda! ¡Qué buena! ¡Qué bien jugado, chicos! Seguimos con la racha, ¿no? Un poquito, ¿no? ¡Va, va, va, va! ¡Hasta que palmemos, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Qué bien, qué bien estamos jugando! Y Barbe… Barbe, exhibición, ¿eh? Barbe, exhibición, ¿eh? ¡Dándolo todo, güey! No, no, Barbe, tú y yo… Con cositas, ¿no? Sí, sí, se pegan cosas, ¿eh? Hemos estado los últimos, los tres ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero a Naito le ha enganchado del cuello y se lo ha explicao. Sí, al de verde, la ha matado ahí a tope. Al final no ha habido historia con el señor este. No se le veía… Pero estaba de los últimos, ¿eh? Se ha quedado el último el rol. Estaba de los últimos, tío. Puto Roe, tío. Puto Roe, tío. Bueno, el retito conseguido, a mamarla. Bien, me gusta. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Es que, amigos, quería conseguir… Ahora os lo digo al chat. Gracias a todos por todas las suscripciones. Luego las leo, cuando acabe el Fall Guys, que no se lo caeré después. Es que, encima, no se ha acabado antes de Tortilla. Porque yo creo que cuando empiece Tortilla, el Fall Guys lo tocaré más bien poco, ¿sabéis? Bueno, hemos sido garrilados, claramente, por Brian y Keroro, pero es lo que hay, chavales. Las cosas como son. Nos han garrilado fuertemente. Eh… ¿Hubiera sido gracioso sacarlo nosotros? Creo que no hubiésemos podido nunca, sinceramente. Es muy complicado. Cinco seguidas. Es muy difícil. Entre gente malilla… Es complicado, la verdad. Vamos. Eh… ¿Vale? Avanza por acá. Vale. Eh… Vale, avanza por acá. Vale. Avanza por acá. Acá. Vale, avanza por acá. Vale, avanza por acá. ¡Shoo! ¡Shoo! Corran los enanos, corran los enanos. ¡Shoo! Bien. Sigamos, amigos. Que no pare, que no pare. Pero estaba muteado. Fácil ¿no? Fácil ¿no? Fácil. Fácil. ¿Cuántas veces puedes saltar encima de otro compañero? He saltado tres veces encima de la cabeza de uno. No es coño, puede pasar. Sí, sí, sí. Infinito, si no se mueve igual. Si creo infinito. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, chavales. Muy bien. Mucho flow, la verdad. Mucho estilo, tío. Mucho estilo. Ehh… Recorrido, ok. Ojo, es que yo no me la juego a intentar eso. Eh, dale, ¿eh? Vamos. Vamos. Yo lo hago, yo lo hago también. Vale. Bueno, mira. Te veo cómo lo haces y lo intento duplicar. Venga, va. Vamos allá. Sí, o sea, si llego delante, mira dónde me pongo exactamente. Claro. Y tú saltas justo antes de ver el globo, ¿no? Sí, o sea, cae el primer globo a la derecha y luego viene el segundo y cuando toca el segundo en el suelo, salta. Puedes saltar pronto, o sea, pues no hace falta que sea muy tremeado tampoco. Ay, ¿cuántas cosas están pasando últimamente, chavales, en la vida? ¿Cuántas cosas están pasando? ¿Cuántas cosas están pasando últimamente, chavales? Alguna que otra. ¿Cuántas cosas están pasando, Ibai? Ibai, melancólico. Estoy teniendo un verano entretenido, Brian, tío. Bueno, yo también, eh. Estoy teniendo un verano entretenido, la verdad, no te voy a negar. Sí. Sí, sí, sí. Luego hago una cosilla también me ha pasado, la verdad. No te voy a mentir. Pero espero que sea bueno, eh. Brian. Todo saldrá bien. Tranquilo. Todo irá bien. Es donde me he puesto yo, un poco más a la derecha. Vale. Vamos, quemado. Uy, yo lo estoy intentando, la verdad. Ale, ale, ale. Vamos, el Almadrid. Ah, tío. Es un pobre. ¿Te ha salido? No, casi. Mmm, casi. Ah. Bueno, lo estoy intentando, sí, ¿no? Ya. Sí, ya que está. Vamos. Vamos. ¡Hijo de la gran puta! Eh. Vale, voy a pasar mejor. Eh, je. Que no lo he hecho, ¿vale? Me he subido a... Bien, bien, buena, bueno. No, no, pero claro, me he subido a la esa, pero al caer, no lo he calculado bien. Ah, ostras. He quedado fuera. Ah, je. Efe. Lo va a hacer nada. Lo importante es que, más o menos, se ha quedado. Subido al timing. Yo he llegado ya. A la próxima, luego, lo entiendo. Sí. Hombre. Esas cosas hay poca gente que lo sabe en TikTok, así que tienes que subirlo. Hay cosas que poca gente sabe. Claro, claro. Hay que subirlo, hay que subirlo. El meme es su realidad. Perfecto. Bien. Pues si todavía queda gente todavía que no va a haber pasado. Sí. Más cuatro, Brian. Tú mejorando, tío. Mejorando. Va a hacer el truco antecedido, eh. Ok. Siete. Creo que puede tocar aquí equipo. No ha tocado antes equipo con siete, si no me equivoco. Con siete escuadrones. Sí, pero hay uno que tiene menos, ¿no? Siempre. Claro, es verdad. Es verdad, es verdad. No sé. Espera que no toque equipo, la verdad. Falmo. Vale. Vale, ya. Vale, 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 vale. Vale. Matillito. Vamos para allá. ¿Vosotros saltáis en esta? Sí, va bien, por comentar. Sí, va bien, claro. Estoy. Joder, ¿en serio me va a caer esa ahí, tío? Y otra vez. No me lo puedo negar a creer, tío. Qué mal. Joder. Vale, estoy ahí, estoy ahí. Joder, macho, qué puto asco, tú. Qué puto asco, tú. Aquí en España sí, correcto. Son 11 y 11 son. Es una buena hora para un poquito de rachita en el Fall Guys, la verdad, amigos. Un poquito. Sin más, no mucho tampoco. Pam, 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 pam. Segundos. Me sirve. Me sirve una barbaridad. ¿Cuántos escuadrones quedan? Cuatro, ¿no? Cinco. Cinco. Cuatro. Ah, cuatro. Puedes meter la hexagonía final, eh. Puedes meter la hexagonía final. O el salto otra vez. O el salto. O el festival de los saltos. Te gusta mucho la hexagonía, Ibai. Es que a ver, yo creo que ahí sois muy fuertes, tío. En hexagonía. Yo sobre todo lo digo por vosotros, o sea... A ver. Sí, correcto. Correcto. Ah. Correcto, correcto. Venga, va, va, va. Sexta seguida, va. Hasta que yo, cuando pierda, me voy del Fall Guys. Pero hasta que no, no. Sí, yo también. Del Fall Guys para siempre. Para siempre, no, me retiro. Yo ya no tengo nada más que hacer. Ya está, ya... Hasta que pongan racha de 10. Hasta que pongan el creativo. ¿Cuándo ponen eso, quereros? Hostia. Ojalá que pronto. Sí, será guapísimo eso, eh. O sea, ahí se puede montar una de cosas que... Ahí puede ser increíble. Básicamente va a hacer que el juego no muera. Básicamente. Literal, o sea, va a haber de todo. Así. Mapas de speedrun, torneos con mapas de supervivencia de Yusek. Puedes hacer de todo, o sea... Puedes hacer un festival de saltos con cinco palos o algo así. Una locura ahora. A ver, a los jugadores de conseguirlo eso nos viene de perla. Joder, ya. Sí, sí. Una prueba de rinocerontes con 20 rinocerontes o algo así. No, no, ya está haciendo las pruebas tú. Ya está tomándose los gosas. Son mucha gente. Eh, sí. Barbe está. Tiene un tío encima. Sí, sí, me ha quedado un tío encima. No, no, es que estoy concentrado. ¿El Barbe está muerto o qué? Estoy intentando hacer lo mejor posible. Vamos a la vez, Barbe. Te estoy siguiendo. Joder. Abajo han hecho un agujeraco, eh. Sí, no hay azul abajo. Sí, abajo han hecho un agujero muy gordo. Voy a intentar cerrarla aquí a la gente. Eso es una mierda eso, tío. Vale, estoy aquí. Vale, Brian, si cortas a eso... Vale, me he quedado, me he quedado. Me he quedado. Vale, voy a interromper por otros lados para que tú… Hostia. Buah, aquí no vamos a cerrar entre todos y ya. Bueno, vale, me salvo. Vale, Brian, si me dejas… Bueno, no, da igual, da igual. Vale, vale. Da igual, sí que sí. Estoy bien, eh. Tienes que ganar a vosotros, la ganáis vosotros, la ganáis. Uf, hay un tío solo. Voy pa allá, ¿verdad? Hay un tío solo. Hostia, hay dos tíos solos. No. Estamos fuera, eh. Gana ese, gana ese, sí. Nada, estamos fuera. Habernos dejado caer uno de los dos. Ay, qué hijo de puta. Bien jugado, chavales. Nice try, nice try. Lo hicimos. Lo importante lo hemos hecho. Lo importante lo hemos hecho, sí señor. Mira, mira, qué guapo. Además, desconecto de la partida. A ver, no, por favor. Oye, Brian y Queroro, muchas gracias por jugar, tíos. Y por ayudarnos, la verdad. La agradecemos mucho. Nada. Y a mí no. Y a Barbesito. Un aplauso para Barbesito, coño. Grande. Grande, Barbesito. Sí, señor. Muchas gracias, Brian y Queroro también. Ande, nos vemos. Un placer, eh. Un placer. Oye, un placer, eh, de verdad. Ya jugaremos, chicos. Muchas gracias. Adiós, un abrazo. Adiós, adiós. Chao. Adiós. Pues, amigos, hicimos el reto, coño. Amigos, os recomiendo mucho que sigáis tanto a Queroro como a Brianator. Si os mola el Fall Guys, a Queroro ya supongo que lo conocéis, pero bueno, por ahí os dejamos los canales para que les deis un follow y demás. Y nada, lo hemos conseguido, amigos. Queríamos el retito aquí de las cinco victorias. ¡Hostia, el Among Us! ¡No lo tenía todavía! ¡Equipar, coño! Esto está guapísimo. Y ahí estamos. Sí, señor, chavales. Sí, señor. Chavales, sí, señor. ¿La parte de abajo no la tengo? ¿Qué pasa, tío? ¿No tengo la parte de abajo o qué? No la tengo, la parte de abajo. ¿Por qué? ¿No tengo la parte inferior? ¿Por qué no tengo la parte inferior? ¿Cuál es la parte inferior de la Among Us? Bueno, en fin. Tal cual, Queroro, tal cual. ¿No tengo la parte inferior, amigos? Ah, es esta. Sí. ¡Qué guapa está esta skin, tío! Pero yo he jugado muy poco al Fall Guys, entonces. Esta skin Rubius y Auron la tenían, ¿no? Yo recuerdo haber jugado con ellos con esta skin. Supongo que igual la han comprado. Claro, a lo mejor la han comprado. Bueno, chavales, pues nada, espero que os haya gustado el Fall Guys. ¿Hacemos unos Trivials? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que toca un poquito momento Trivial, ¿no? Yo creo que toca un poquito momento lo que es Trivial, ¿no? Antes de irnos, ¿no? Yo creo. Que es que, claro, yo pensaba que iba a jugar más al Fall Guys, pero una vez que hemos conseguido el reto, pues tampoco se puede hacer mucho más. A ver qué tenemos por aquí de Trivial o para ver algún vídeo antes de irnos, amigos. Mañana ya veremos a lo que jugamos. Probablemente montemos algo. Vamos a montar algo ahí con gente y tal. Ya veremos. Yo creo que podemos hacer algo interesante. Y el jueves, amigos, pues nada. Ya sabéis lo que se viene el jueves, ¿no? Yo creo que no hace falta ni decirlo lo que se viene el jueves. El jueves se viene... Se viene la cerradita, la cerradita de culo. La verdad. Muchas gracias, Santi. Santi, bienvenido. Muchas gracias por esos 21 meses, Santi, tío. Muchas, muchas gracias. El viernes, amigos, yo creo que empezaremos el Madison casi seguro, ¿eh? Por la noche. Igual viernes por la noche no es el mejor día, pero me apetece el viernes por la noche. La verdad. Ibai, ¿cuándo un evento en Madrid? Habrá eventos en Madrid. No te preocupes. Mr. Palermo 2000. Grande Palermo. Muchas gracias, amigo. Bienvenido. Un mesecito más. No te preocupes. Habrá, habrá, habrá. Habrá un eventito en Madrid. No te preocupes. Xerox Fox. Gracias, amigo, por esos 16 meses. Un saludito, crack. Podemos hacer un trivia. Lo podríamos ver incluso algún vídeo también. O las dos cosas, ¿eh? Me sirve y me representa las dos cosas, la verdad. Arran 99, gracias por esos 23 mesecitos. Muchas, muchas gracias. Bienvenido. Un mes más. A ver, vamos a meternos por aquí. ¿Qué hay de trivial? Ah, esto es lo que subí. Adivina 100 Pokémon de la segunda generación. Me alegro. Buah. Hostia puta, tío. Uf. Estoy pasando la peor temporada de mi vida, la verdad. Ibai, mándame fuerzas que estoy pasando la peor temporada de mi vida, amigo. No sé qué te pasa, amigo o amiga, pero te mando un fuerte abrazo. No sé qué decirte porque no creo que te sirva de una mierda nada de lo que te diga, pero ojalá que mejores tu situación y ojalá que, bueno, entre tanto el chat como yo, pues te podamos entretener un poco algunas noches. De verdad, te mando un fuerte abrazo, en serio. Ojalá que todo vaya mejor. Ya verás como sí, en serio. Las malas rachas, amigos, muchas veces nos sirven para estar en una mejor situación en un futuro. Yo sé que es un consejo de mierda, ¿eh? Y no sirve de nada. Y que en el día a día no sirve de una puta mierda. Porque cuando estás mal, estás mal y cualquier cosa que te digan no te sirve de un carajo. Pero de verdad, a veces, hundirse sirve para salir mucho más fuerte de las situaciones. En serio. Hundirse a veces sirve. Pero claro, cuando estás hundido es una puta mierda. Y no es lo mismo hundirse un año, seis meses o una racha, que hundirte muchos, muchos años y no salir de ahí. Hay gente que se queda en un bucle de mierda y es muy complicado, que a veces salir es más complicado de lo que parece, amigos. Pero a veces es cierto que en un futuro… Bueno, incluso lo podemos llegar a agradecer, la verdad. Decir, mira, gracias a esta situación, ahora soy así. Ibai, ¿tú has visto…? No, el Real Madrid no creo que lo vea esta noche. ¿A qué hora juega el Real Madrid? No creo. Bueno, ¿a qué hora juega el Madrid? No lo sé. ¿A qué hora juega? ¿A las cinco de la mañana? ¿A las cuatro? No creo. No creo que esté despierto a esa hora. Y además creo que me voy a dormir relativamente pronto porque mañana, amigos, tengo la resonancia de los cojones. La verdad, la tengo mañana a las once de la mañana. No sé si me la llegaré a hacer, sinceramente, pero tengo la hora y la intención es hacerlo. Voy a ir y, bueno, la intención es hacerlo, ¿vale? Así que me voy a dormir relativamente pronto. Yo creo que a la una o una cosa así. Y nada, a ver si la puedo hacer. A ver, yo tengo confianza en que sí, amigos. Voy a confiar en que sí. Voy a confiar en que sí. Eh, gente, una cosa. ¿Cuánto pongo aquí de predicción? Porque no sé Pokémons de la segunda generación. Voy a decir que adivino 20, ¿vale? La pregunta va a ser ¿adivinará Ibai 20 Pokémon de 100? Esa es la predicción que vamos a hacer. Si adivinaré 20 Pokémon de 100, porque no me sé muchos de la segunda generación, ¿vale? Es lo único que voy a pedir aquí. ¿15 o 20? Voy a pedir 20. La pregunta va a ser ¿acertará Ibai 20 Pokémon o más? Ya está. Simplemente eso. Creo que haremos esta predicción. Es que ¿qué hora es? 11 y 20. Igual hago esta predicción y me voy a tomar por culo, la verdad. Porque tengo que estar un poquito mentalizado para el día de mañana. Tengo que ponerme un poquito de… Un poquito de… Sí, un poquito de mentalidad, la verdad, para el día de mañana. Voy a ser medio permisivo. 20 no aciertas, Ibai. ¿No acierto 20? Joder, pues iba a poner… Hostia, mira que me parecen pocas. A ver, iba a decir 15. No voy a acertar 20. Bueno, da igual, amigos. Ya he dicho 20. A la mierda. Ya he dicho 20. A la mierda. Ya he dicho 20. Aciertas 40 o más. Voy a darle. Mucho que estés aquí. Preparado para el reto… Voy a darle, amigos. Seguro reconocerás a muchos de ellos. Voy a darle. Va. No pides que tienes que responder en solo 3 segundos. Play quiz. ¿Lo reconoces? ¡Sindacuil! Y me la pela. Excelente. Y me la pela. Veamos si lo recuerdas esta vez. Toto, dile. Dos dedos. Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. No lo sé, tío. Mmm… ¡Chicorita! ¡Baelic! Ay… Evolución, no lo sabía. ¡Magmar! ¡Slow King! ¿Por qué digo Magmar? Seguro te irá muy bien. Sí, eh… ¿Sindacuil? Eh… No lo sé, tío. No lo sé, tío. No lo sé, tío. No lo sé, tío. Mister Mine. O Porygondos. Ay… No es Jouhou, pero es parecido. Jouhou. Oh… Más o menos, ¿no? Y responde. Sí. Eh… Kingslar o algo así. ¡Kingdraa! Playquiz. No lo sé. Peloso. Pregunta número 10. No lo sé. Centret. No entiendo. Wobbuffet. 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 Rosalía, es que… Su flora. Mira que cuando lo leo, lo sé, obviamente. Ay, el perro este… Ay, ¿cómo se llama? No lo sé. Es que no me sé… Es que no. ¿Cómo lo sabías? Es que ni siquiera tengo el nombre en la cabeza. La abeja. Shippy. Ay… Eh… Ay… Dios mío, cómo se… Es que poca gente esa. Es que poca gente esa. Shippy. Marep. Mierda. No lo sé quién es. Delivered. Mi puta idea, tío. Deliveru. Wobbuffet. God sign. Eres muy listo. Manni. La paña de poca mano. A ver, ¿qué ha dicho? Eres muy listo. Ja, ja, ja. Jigglypuff. Clefa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Hostia, este estaba todo guapo. Pero no sé cómo se llama. Umbreón. ¡Hostia! Qué hijo de la gran puta soy. El pájaro. Este pájaro lo sé. Este se llama Tiki. No es coña. Se llama Tiki o Taki. ¿Cómo se llama este? ¿Este se llama algo así? Este se llama Tiki o Kitty o Kat. ¿Cómo era este? Ay, ¿cómo era este? ¿Era Kitty o algo? No, Katu, Katu. Este es Katu. Katu, Katu. ¡Aaah! ¡Puta, que me parió! Soy un desgraciado, tío. Sliberon o Sliberon. ¡Aaah! Vete a tomar por culo, tío. ¿Ya qué coño sé, tío? Buah, no sé cómo… Buah, chavales, no sé, tíos. ¡Excelente! ¡Aaah! Por favor, por favor. Trivial Quiz. Saca uno del LOL, coño. No es coña que este se… Este es el pájaro de hierro. Poxion. ¡Skarmory! ¡Latheon! Suicune, una polla. Ni idea. Gyarados. O sea, Gyarados no, Groudon. Groudon. ¡Una puta polla! ¡Si lo jugué en el Pokémon, tío! ¿En té? ¿Por qué he dicho Groudon? ¡Seré gilipollas! ¿Lo reconoces? No, que es Kabul. ¡Grabul! ¡Dios! ¡Puta que me parió, tío! Hitmonlee, Hitmontop… No. Eh… Hitmonchan… No, no es ninguno de estos. No es ni Hitmonlee ni Hitmonchan. Hitmontop. ¡Toma! Este sé cuál es, tío. Este es… Este es mítico. Este es algo de scrap. ¡Escaraudou! ¡Espinarak! ¡Ah! Parece euskera, coño. La foqui. Landur… Es la polla de maquemos, tío. Parece todo banco. Pichu. ¿No? Raichu, Pikachu, Pichu. 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 El Pichu, Cuellar. Umbreón… Lambreón. ¡Houdon, me cago en su puta madre! ¡Lo sabía! Mis Vardaros. Snash-o. ¿Cómo? Snash-a-i. Sí, hombre. Ho, ho. ¿No? A ver, este es Ho, ho. El mítico. Ho, ho. ¡Bien! Ho, ho. Togepi. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, chavales, va! El Ossi. El Osito. Hola. ¿Cómo se ha llamado el Osito? Ay, ¿cómo se ha llamado el Osito, tío? ¿Cómo se ha llamado el Osito, tío? ¿Cómo se ha llamado el Osito, tío? Eh… No lo sé. El Ossi. Ah, Bonnie. Bueno, qué… ¿Cómo que dices, tío? Pon atención a la imagen y responde. El Cebollín. ¿Cómo se ha llamado el Cebollas, tío? ¿Cómo se ha llamado el Cebollas, gente? ¿Cómo se ha llamado el Cebollita? El Cebollita Rodríguez. Celebi. Este es la polla. Este es la puta polla. ¿Cómo se llamaba? Este es la polla. Ay, qué pena que no me acuerdo del nombre. Este es un Pokémon fortísimo. ¡HeraCross! ¡HeraCross! ¡Grodon! Raikou. El Pecaíto. Así es. Kiwifilz. Kiwulfis. Scizor. Este es Scizor, ¿no? Este es Scizor. Bien. Super. Ya estamos en la pregunta 40. Luquita. Luquita. Es que no sé cómo se llama. Girafarig. Pompel o algo así. Lo juro no dudaste por un segundo. A Jump Bluff. No sé cómo se llama la oveja. Shippy. Fluffly. Es Sparrow. Es Sparrow. Este es algo… Es algo rollo… Es Sparrow o… Escarrow. Este es algo en plan Sparrow o Escarrow. ¿Cómo es este? Es Sparrow. Molkrow. Folamillion. Escripción. Excelente. Más cargo. Tiranusor. No, coño, espérate. Tiranitar. 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 Bien. 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 Fluffy. Fluffy. ¡Mierda! Este es la polla el dormidito, tío. Eh, eh… Escarry. Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al vídeo. Un unknown. Este es un unknown. ¿No? Este es un unknown. Es que no sé cómo explicarlo. Es un unknown. ¿Cómo se dice? Es un unknown. ¿No? O sea, esto es… Espera, ¿cómo se llamaba? Un unknown, ¿no? Es que no hay otra manera de decirlo. Un unknown. O sea, esto era… ¿Cómo se llamaban? Los unknowns. Los de la isla, coño. Son los de la isla. La isla de las tentaciones. O sea, es un unknown. Sin más, ¿no? Un unknown, yo creo que es. Un unknown. Un unknown. Vale, bien. Joder, coño. Un unknown. ¡Oh! Este sí que es. Este es Zatu. No es coño. Este es Zatu. Este se llama Zatu. Zatu. ¡Bien! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Sudo Gudo! ¡Sudo Gudo! ¡Sudo Gudo! Este sí pedido que es Ander. ¡Sudo Gudo! ¡Sudo Gudo! ¡A mamarla! ¡Sin da Quill! ¿Sin da Quill? ¿Cómo se llama? ¿Sin da Quill o la evolución de Sin da Quill? ¿Cuál es, tío? Solo ves el sin da Quill. ¡Bleep Ocean! ¡Qué lavabo ha ni idea! ¡Ay, la ensaladita! Hopi. Hopi. ¡Sparrow! ¡Qué cara de mala hostia, asqueroso! ¡Qué cara de mala hostia tiene, tú! Labril. Lelyan. Creo que puedo saber quién es. Eh… Pero no lo sé, Quagmire. Azumarill. No. Hostia, la evolución de Totodile. Eh… Cocodrail, ¿puede ser? Toto… O Totocrail. Totodile, Cocodrail. Hostia puta, no me la sé, tío. Oh… No lo sé. Croc… Ay, no lo sé, tíos. No lo sé, tío. Totodile, Crocodile. Voy a decir Crocodile, pero no es Crocodile. No lo sé. Crocodile. Crocodile. En los videos, apóyanos y dejanos un like y suscribiéndote al canal. Magepi. ¡Ay! Tojetich. Parece un base de Estrella Roja. Zarkit. Remorite. Lapras. Shooko. ¡Aaah! ¿Cómo te llamas, Lechuguita? No lo sé. Shunker, joder, tío. ¡Qué puta generación de mierda! Rhinodor. Dumpan. Ensaladitas. Skiplow. ¿Yo qué coño sé, hermano? Tío. Laflip. Y Jigglypuff. Lo estás haciendo muy… ¿Cuántos hay de Jigglypuff, Williskli, Whisky, Blue, Whisky, Lut? Joder, tío. Un apoco. Hostia, Magmar. Magmar. ¡Aaah! Tío, de verdad. ¡Aaah! ¿Qué coño es este, tío? Monkey. Ipom. Magmar. No es un pulpo. Magmar. Octirerili. Oh my god. Hostia, la ranita, tío. Pepokoi. Politoi. ¿Cómo lo sabías? ¿Este es algo de matcha? Matchup. Tiroge. Ay… Playquiz. Howdown. Me parto toda la puta polla. Me parto toda la puta polla. El milagro… Hombre, a ver, hombre. ¿Me la das? ¿He dicho Hondo? Hombre, no. No, ¿qué he dicho? He dicho… Honder. Hombre. Es Ander, tío. Es Ander, tío. Pillow's Wine. El de Barbie. El de Barbie. Lo tiene tatuado Barbie, tío. Lo tiene tatuado Barbie. Este es el de la Twitch Cup, tío. ¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo se llama, tío? Tenía un ataque rápido que te mataba, tío. Tick, 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 Tick. Tick, 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 Tick. ¿Iba ir para cuando la Twitch Cup de Pokémon? En octubre. En octubre. En octubre. No sé cómo se llama, tío. Ulsanic. No, no me salía. No lo sé. Ah, no. Es muy común. Veamos si lo recuerdas esta vez. Persia. Espera. Electabuzz. Elekiz. Joder, macho. ¿Lo reconoces? Dondrela. Veganium. Ardellita. Maril. Correcto. Uoooooh. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Kakunop. Pupitan. ¿Cómo se llama la evolución, tío? Me quedan cuatro. No, no voy a acertar cuatro de 21. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, tíos. No me acuerdo, tíos. La evolución de Totodile. No me acuerdo, tíos. No puede ser, tíos. Ah. Puta que me parió, tío. ¿Qué opinas de la polémica del millor y el catalán? ¿Qué opinas de la polémica del millor y el catalán? Bueno, que cada uno tiene derecho a hablar en el idioma que considere, ¿no? No hay problema, ¿no? Coco Drill. No sé cómo es, tíos. No sé cómo es, tíos. Coco Drill. Buah, qué va a hacer ahí, tíos. Ya casi terminamos este rezo. Tú puedes. Qué puta idea. Avispiña. Vale, Tony, pute Yanma. Qué cojones, hermano. ¿Qué es esto? Play Queen. ¿Qué es este puto Pokémon? ¿Qué es este puto Pokémon? ¿Qué es esto? Stanley. Hostia, este sé cuál es. Este es mítico. Este es mítico. Oh, no me sale, tío. LadyBab. Crobat. Oh, oh, oh. Ay, Ave María. Ave María. Hostia, este se parece mazo a Barbe, tío. Este se parece mazo a Barbe. ¿Cómo se llama? Es que Barbe lleva todas las gafas de cómico catalán de TV3. ¿A que sí? Barbe lleva todas las gafas de cómico catalán de TV3. Del típico Gerard, que te hace todos los chistes en Spani. Lleva todas las gafas de ser el Gerard. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Qué lástima. Qué lástima, tío. Ya casi el añito. Qué lástima, tíos. Ay, qué lástima, tíos. No me acuerdo cómo se llama esto, tío. Es que no me viene a la cabeza, tío. No lo sé. Nah, fuera el tren. No, no me hubiese venido. No, 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 no. El pintor. Da Vinci. Murko. Lugia. Lugia. Dos. Quedan dos. Lugia. Quedan dos. Lugia. Quedan dos. Con atención a la imagen y responde. Antes que he dicho Magmar. Antes que he dicho Magmar. He dicho Magmar, ¿no? O Magmitar. Magmar. Magmar. Es Lugma. Estílex. Estílex. Amfano. Amfano. Excelente. Mantarraya. Adiós. Dolphin. Este era como Dauphine o algo así. Elefant. ¡Ah! La vaca. Milk. Este es Milk. Este se llama Milk. Milk. ¡Mi puta que te parió! ... a seguir haciendo más contenido. Lo valoramos. ¡El enano, el enano, el enano, el enano! Este es el enano de Tiranitar. Tiranitar. Larvitar. No lo sé, tíos. Es Malou. Es Malou. Es Winup. Joder, tío. De verdad. No lo sé. Laracross. Pineco. ¿Qué cojones, hermano? Ay, tío. Eh… Squigmire. Gooper. Oye, Gooper. ¡Me te he tomado por culo, coño! Gooper. ¿Lo reconoces? No sé quién eres, tío. No sé quién eres, tío. Me quedan dos, tío. No sé quién eres. Me queda una, tío. No sé quién eres, tío. de Ibai, te cuento. No sé quién eres, tío. No sé quién eres, tío. Lurberel. Lurberel. No es crobat. No es crobat y es uno Ibai, me gusta una francesa. Manda bendiciones para ir a París. Vete a París y disfruta del amor. Vete a París y disfruta del amor. ¿Cómo se llama esto? Crobat, no. No sé cómo puede ser, tío. Cuando te vienes por la Coruña, te invito a ver un barco. No sé cómo puede ser, tíos. No sé cómo puede ser, tíos. Crobat. Crobat. Corbat. Thorbat. Thor... No sé qué es esto, tío. Corbat. Jiglar. Última. Te retamos. Es chicorita. Pero no ha habido cien. Noventa y nueve. Cien. Es chicorita. Noventa y nueve, cien. Esa es la cien. Chicorita. Es chicorita. Hola, Ibai. Te amo. Es chicorita. 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 Ibai, gracias por ser una de mis mirada que va a ver ahora. Saludos, Ibai. Eres un... 20 de 100, ¿no? Perdón. Hay que revisar el bar. 20 de 100, ¿no? Stilex. Bueno, es que ya. Si nos ponemos a mirar cada pronunciación exactamente es un poquito rarete, la verdad. Bueno, Rasqui. Decide. 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 O sea, di por el chat cuál es tu decisión. O sea, escríbelo. Gana el sí. 20 de 100. Bueno, chavales. Buenas noches a todos. Gracias por estar en este directo. La verdad. Gana el sí. 20 de 100. Gracias a todos, chicos, por estar por aquí. No, ahora en serio. Amigos, es lo que hay. Son las reglas. Oye, ¿te ha parecido que alguna pronunciación no era exacta? Oye, yo, amigo, no tengo nada que ver. Yo, amigos, no tengo nada que ver. Lo siento. Yo he participado. Lo he hecho lo mejor posible. Y ya está. ¿Vale? Y ya está. Espero que lo hayáis pasado bien. Espero que lo hayáis disfrutado. Gracias a todos los que habéis estado aquí. A todos los que os habéis suscrito. Streaming cortito, la verdad. De tres horas. No muy largo. Pero me voy a ir ya. Básicamente porque no he cenado y porque mañana, amigos, tengo médico por la mañana. Tengo la resonancia. Y nada. Podría quedarme un rato más aquí haciendo otra cosa. Pero es que tampoco tengo nada pensado. Me podría calentar ahora incluso un monopoli si mañana no tuviese médico. O sea, si mañana tuviese médico y hubiese gente, yo ahora mismo me calentaba incluso un monopoli. Pero creo, amigos, que hoy no toca. Hoy no toca porque me quiero dormir, la verdad, lo antes posible. Nos vemos mañana. ¿Vale? Mañana habrá probablemente un monopoli o montaremos algo con diferentes streamers. Y el jueves, bueno, pues es el Fanatic Coy. El viernes, muy probablemente, empecemos el Madison y nos lo pasemos. O lo vamos a intentar al menos. No sé si podré. Y luego, nada, me voy de vacaciones. Me voy de vacaciones, vuelvo, tendremos un par de directos antes de Tortilla, tenemos un evento muy guapo el día 10 con Samsung y empezará Tortilla Land. Y una vez que empiece Tortilla Land a tomar por culo todo. El sábado, amigos, si queréis, tengo permitido dar la Red Bull, por cierto. O sea, viernes puede ser Madison y sábado puede ser Red Bull. No está mal. Es un fin de, me parece bastante decente. Y ya el domingo, pues no sé lo que haría, pero puede estar bien, la verdad. Eso es un poco el planning de estos días. Luego ya me voy, vuelvo y una vez que vuelvo, pues nada. Yo creo que haré, antes de Tortilla haré unos 4 o 5 directitos, como mucho. 3 o 4 directitos. Tengo una cosa con Samsung y haré algo más. Y al 14, pues nada, nos vamos para el Minecraft, amigos. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana. Yo creo que mañana montaremos algo guapo con gente. Y el jueves con el Koi Fanatic. ¿Vale? Descansen, tengan una feliz semana, un feliz verano y gracias por estar aquí una noche más. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Un beso a todos. Chao. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, chao.